Yo creo que casi todas las personas que están aquí no tienen esta presentación, pero voy a hacer una pequeña presentación al menos de los que estamos. Quisiera, sí. Gracias. Bien, pues en principio lo que hemos intentado con esta mesa es centrar con los mejores especialistas que hay en este país sobre el tema de la economía de la vivienda. Muchos de ellos ya los conocéis y no hace falta que los presente. Y es centrar lo que es un debate, de alguna forma, sobre el tema de la economía de la vivienda, planteando por una parte, en todos los casos, un pequeño diagnóstico que no hace falta repetir. O sea, a medida que vayamos viendo lo veremos. Viremos un poco cada cual se adaptando. Y luego una serie de propuestas sobre el tema. Esta sesión, esta mesa, tiene un fuerte carácter propositivo. De manera que vamos a intentar de aquí sacar una serie de conclusiones al respecto para, a partir de ellas, poder armar un informe que se os enviará a todos. Si alguno de los asistentes, más allá de todos los ponentes, quiere, después le daremos a Amaya o a Daniel Sorando vuestro correo electrónico para que os envíe el… Amaya está aquí. Amaya, le dais vuestro correo. Bueno, los que no son ponentes, los ponentes tenemos todos el correo electrónico, los que no. Y os enviaremos un poco el documento de conclusiones de las tres mesas que se llevan a cabo. En primer lugar, nosotros hemos planteado, o yo había planteado una serie de preguntas que, de alguna forma, guiaran la mesa. Y ha habido, para los que no son ponentes, ha habido un resumen por parte de cada uno de los ponentes de lo que va a ser su intervención, que hemos repartido también entre todos los ponentes. O sea, que cada cual sabe. Y a partir de ese resumen que ha hecho cada uno, yo he hecho un resumen, es una síntesis en todos, que todos tienen cada uno, en el cual están, de alguna forma, todos los temas planteados. Lo he hecho, por alguna manera, para que sirva, de alguna forma, de referencia y para que no haya muchas repeticiones sobre los temas que hemos planteado. Había, inicialmente, tres preguntas. Una primera pregunta sobre cuáles serán las medidas fiscales o presupuestarias que pueden hacer efectivo un incremento de la vivienda de alquiler, planteando que tenemos un problema fuerte de producción de vivienda de alquiler, ver qué pasa con una reducción fiscal del IRPF, con limitación o supresión de libia, etcétera. Una segunda pregunta era sobre el desarrollo de las ayudas a inquilinos. Y aquí es un tema debatido, porque esto puede, realmente, es un arma de dos filos y unas consecuencias, a veces, que no son queridas, este tipo de ayudas, cuando esas ayudas son generalizadas. Una tercera pregunta sobre hasta qué punto hay que seguir planteando una oferta atomizada formada por Gáez, o, digamos, hay que desarrollar un parque público de viviendas e impulsar empresas o entidades que lo desarrollen. Y luego, la cuarta pregunta era si se pueden seguir planteando ayudas a la adquisición de las viviendas o no. Bueno, esas eran cuatro preguntas muy genéricas para intentar hacer un debate. Lo importante, simplemente, era centrar el debate. Como dice, el debate o las preguntas tienen, a su vez, una base analítica, pero son cuatro preguntas con un carácter propositivo, que es un poco lo que se trataba en estas mesas. Bueno, y sin más, yo termino. Entonces, son cinco ponentes en esta mesa, empezando por Alejandro Inurrieta, que ha sido presidente de la Sociedad Pública de Alquiler, es economista y consultor y buen conocedor del tema. Así que, Alejandro, cuando quieras, empiezas. Tienes 20 minutos. Tienes 20 minutos. Tengo que terminar pronto a la hora y media. Vamos a... Tienes 20 minutos. Muchas gracias, Jesús. Y, ante todo, muchas gracias por la invitación. Bueno, de las preguntas que has comentado, algunas cosas yo he tratado en mi presentación. Probablemente algunas se quedarán fuera. Pero, bueno, voy a ir rápidamente a ver lo que yo he sido, digamos, mi experiencia dentro del mundo de la vivienda. Como decía Jesús, fui presidente de la Sociedad Pública de Alquiler, que nació y murió probablemente por una mala... Seguramente un mal diseño inicial, más acompañado, por si recordáis, toda la polémica que se gestó alrededor de la antigua ministra Trujillo, etc. Y, por tanto, pero sí me dio la posibilidad de conocer y de hablar con muchísima gente, de viajar por toda España y de ver un poco los problemas que surgían, sobre todo, desde el punto de vista del alquiler. Y la segunda faceta en la que creo que también he podido participar y adquirir una serie de experiencias fue una de las cosas que ha comentado Jesús, que es las ayudas a los inquilinos. Yo fui el redactor de la Renta Básica de Emancipación en el Ministerio de Vivienda y, por tanto, también me costó convencer, decirlo, me costó convencer mucho a una gran parte del Gobierno de entonces, el área económica, que no lo veía, y, por tanto, también creo que puedo exponer algunas de las ideas que surgieron y cuáles han sido los errores o las posibilidades de mejora. Y la tercera pata, digamos, de experiencia fue también la reforma, una reforma fiscal que se hizo de las sociedades de arrendamiento, que se avanzó bastante en la mejora fiscal para las sociedades de arrendamiento y también el embrión de una cosa que luego habréis oído mucho hablar últimamente, que son las socimis, que en su día se llamaban RAIDs, luego lo cambiaron el nombre, se intentó copiar el modelo anglosajón, se hizo un mix completamente disparatado, que estuvo durante muchos años completamente inactivo y, cuando se dieron cuenta en Hacienda, cambiaron la legislación fiscal y parece que ha remontado y ahora ya hay bastantes socimis en el mercado con toda la problemática. Bueno, esas son las tres áreas de las que puedo hablar y de las que yo creo que puedo aportar algo en estas jornadas. Pero, dejarme simplemente algunas consideraciones generales sobre mi experiencia en la política de vivienda y, cuando hablo de política de vivienda, hablaré siempre de política de vivienda en alquiler. Yo soy de los que creo que en España se ha hecho, básicamente, política de vivienda para adquisición de vivienda, sobre todo pública, VPO, pero no se ha hecho prácticamente nada de política real de vivienda en alquiler, de acceso a la vivienda en alquiler. Y eso tiene que ver con algunas cosas que ha comentado Jesús. La primera cuestión que yo me he encontrado siempre en mi experiencia es que la vivienda se sigue considerando a nivel político y a nivel social como un bien de inversión y no como un bien de uso. Como bien de inversión, por tanto, de alguna forma, muchas personas, muchos ciudadanos, pero también del Gobierno, se considera la vivienda como un fondo de pensiones. La vivienda es, de alguna manera, lo que me va a quedar en el futuro para poder incluso sacar rentas futuras cuando me llegue la jubilación, como algunos jubilados están haciendo, con toda la problemática que eso conlleva. Por lo tanto, no se considera la vivienda como un bien de uso y, por lo tanto, no se considera como un servicio de acceso a la… un servicio habitacional y, por lo tanto, desde mi punto de vista, el derecho a la de acceso a la vivienda no debería incorporar el derecho a la compra. Esa es una postura personal que me ha granjeado algunos sectores críticas porque hay mucha gente que sigue creyendo que también tiene que haber un derecho de acceso a la compra a una vivienda. Desde mi punto de vista, no. La vivienda sigue siendo el activo principal de la cartera de los ciudadanos. Eso ha conllevado todos los problemas que sabemos de endeudamiento durante muchos años. Y el alquiler ha sido siempre un residuo en las actuaciones y en la mentalidad de los ciudadanos y la Administración Pública. A ello, digamos, ha contribuido mucho la fiscalidad. Comentaba Jesús, la fiscalidad se ha orientado básicamente a la compra. Durante muchos años, hasta hace bien poco, había esa famosa desgrabación que finalmente se eliminó. También con mucha resistencia desde el punto de vista político en los dos gobiernos, tanto del PP como del Partido Socialista. Hubo un amplísimo debate en la época de Zapatero. Había, digamos, dos grandes corrientes que uno es a favor y otro es en contra. Y, de alguna forma, al final, no lo hizo finalmente Zapatero, lo llevó a cabo, si no recuerdo mal, Rajoy en la primera legislatura. Después, hay un problema, también desde el punto de vista de la oferta, para el tema del suelo. ¿Por qué no se construye vivienda para alquiliar? Bueno, pues no se construye vivienda para alquiler por muchas razones. En primer lugar, porque la rentabilidad desde el punto de vista de compra y alquiler en España, pues claramente es muy superior a la rentabilidad para un promotor de hacer vivienda en compra que vivienda en alquiler. Por tanto, es un problema estrictamente económico que, si no va unido con una discriminación positiva hacia los promotores de alquiler, pues seguramente eso no ocurrirá nunca. Por tanto, desde esa óptica, si no cambiamos drásticamente los incentivos para que sea rentable para un promotor tanto público como privado hacer vivienda en alquiler, seguiremos exactamente con la misma situación. Además de todo esto, el mercado de alquiler en España, que siempre se ha dicho, es un mercado muy atomizado, es un mercado basado básicamente y estructuralmente en el mercado minorista, particulares que ponen en circulación viviendas sobrantes, viviendas de herencias, viviendas de mala calidad en muchos casos, porque cuando el tema de la vivienda vacía, por ejemplo, que hemos discutido con Julio muchas veces, la vivienda vacía en España, cuando se habla de esa cifra maravillosa y mágica que nadie sabe realmente cuál es de tres millones o más de tres millones de viviendas en España, habría que saber exactamente cuántas de esas viviendas se pueden habitar y nos llevaríamos a lo mejor una sorpresa porque hay un porcentaje muy elevado de viviendas que son inhabitables. Y otro gran problema que tenemos, también con Julio hemos hablado muchas veces, es el marco estadístico. Cuando yo llegué al ministerio, una de las cosas que más me sorprendió es que aquí en España se legisla sin estadísticas. Es decir, cuando se planteaba cuánta gente vive en alquiler, no lo sabemos. Realmente no lo sabemos. ¿Cuál es el precio de la vivienda de alquiler? No lo sabemos. Entonces, tenemos un déficit estadístico tan brutal, tan brutal, que realmente todas las iniciativas legislativas que se han llevado a cabo se han hecho simplemente haciendo, presumiendo y presupuestando sobre una base que realmente era falsa. Es decir, era un número de personas que vino a alquiler que nosotros podíamos pensar que es lo que es el INE. El INE sabéis que ha dejado de hacer los censos y ahora son encuestas de vivienda y, por lo tanto, la calidad de esa misma estadística se ha visto mermada, dicho esto por muchísimos expertos, y también solamente tenemos la aportación que hacen los portales inmobiliarios que, como todos sabemos, incluso en muchos casos hay intereses y sesgos bastante considerables. Por tanto, dicho todo esto, realmente la política de vivienda de alquiler en España desde mi punto de vista prácticamente no ha existido. No ha existido, ha habido intentos y buenas prácticas en algunas comunidades autónomas como Euskadi o Cataluña, pero globalmente no había un consenso real sobre las necesidades y cuál es la dirección de política de vivienda en alquiler que se debería hacer. Y, por último, hay otro factor clarísimo que se manifiesta diariamente. pasada la burbuja o explotada la burbuja anterior, hay demasiada gente soñando con otra burbuja. ¿Por qué? Porque son los mecanismos de creación de empleo en este país. Y todavía hoy los medios de comunicación lo están viendo, suben los precios de la vivienda, suben las viviendas iniciadas, suben como si fuera un gran logro de la sociedad española. Todo esto unido a que los problemas estructurales de acceso a la vivienda, como sabéis, pues siguen estando exactamente igual. Estos serían mis considerados generales. Yendo más en concreto, desde el punto de vista de la oferta, efectivamente, falta oferta de vivienda, claramente, vivienda pública. Vivienda pública, tampoco sabemos cuánta vivienda pública hay en España. No lo sabemos. Con lo cual, seguimos a oscuras sobre cuál es realmente el parque que necesitaríamos. Yo hice en su día, en el 2007, un documento que, si queréis, está colgado en la Fundación Alternativas, donde hice algunas estimaciones con la encuesta de vivienda que se hacía en el 2006 y salía que aproximadamente eran necesarios en aquel momento en torno a 3,5 millones de vivienda pública necesaria para tener un parque razonable de vivienda. o sea, estaríamos hablando de las cifras más optimistas hablan de un 2% de vivienda pública en España, pues, imaginaros la diferencia que todavía nos queda. La segunda pata tiene que ser el sector privado y hablábamos ya antes del tema de rentabilidad. Sociedades de arrendamiento, yo soy partidario de que el mercado lo sustituya un mercado profesional. El mercado atomizado y el mercado minorista es un mercado muy ineficiente, muy caro, muy opaco, donde hay mucho dinero negro y, realmente, los países más avanzados están, básicamente, su mercado de vivienda lo forman sector público muy fuerte y sector privado profesionalizado. Véase, en su día, fondos de inversión inmobiliar, que en España han quebrado todos, sociedades de arrendamiento que hay poquitas, y algunas se han vendido, como la que tenía SACIR, y, luego, los famosos reichos o cimis, que, realmente, lo único que, básicamente, se han convertido es refugio de inversores que tienen inmuebles, pero que no cumplen, realmente, la misión que podía ser de aumentar la oferta profesional de vivienda. Por tanto, hay ahí un claro ejemplo de ineficiencia del mercado de la política de vivienda en España. Los promotores públicos no construyen porque no hay voluntad política de hacerlo y, cuando ha habido vivienda pública, como se ha comentado esta mañana, se vende en Madrid por parte de gobiernos del Partido Popular para hacer caja y, por lo tanto, tenemos el grave problema, uno de los graves problemas, al margen de todo, es el problema de oferta. no hay oferta suficiente para acceder en condiciones normales, pero tampoco hay vivienda disponible para situaciones extremas de los que se ha hablado esta mañana, como son desahucios, como son problemas de acogimiento, como son problemas de refugiados, en este caso, que estamos viendo todos los días, como son problemas de familias monoparentales, como son problemas de vivienda de mujeres con violencia de género, es decir, miles y miles de casos de urgencia habitacional que carecemos de ese parque al margen del parque, digamos, estable para situaciones de emergencia. Y luego se habla, el recurso siempre es hablar de la vivienda vacía y volveré a decir lo mismo, la vivienda vacía no es, probablemente no sea una de las soluciones, puede ser un parche, pero habría que saber exactamente cuál es el número de vivienda vacía. Yo tengo una anécdota cuando estaba en el ministerio, cuando venían todas las semanas los grandes promotores, que nos decían y nos reconocían, digamos, por supuesto si eso trascendiera, que la cifra de vivienda vacía que el INE daba estaba sesgada a la baja, presionado por ellos, porque si se manifestaba la cifra real de vivienda vacía, obviamente los precios se podrían desplomar. ¿Vale? O sea, que hay una cierta, un sesgo, hay una cierta tendencia a ocultar de alguna forma las cifras reales. Y luego está el debate que no se ha abierto en España del tema de la expropiación del uso, que claramente es un tema muy ocurrente y recurrente en Francia o el Reino Unido, que no son países precisamente marxistas ni revolucionarios, sino son países que han entendido que hay una parte de la vivienda que está ociosa porque sí y esa parte, si uno no logra que se ponga en el mercado, pues hay la posibilidad legal y perfectamente tasada desde el punto de vista legislativo para expropiar su uso sin que haya grandes revueltas sociales o personajes como Inda y demás nos alumbren todos los sábados. ¿Vale? Por tanto, hay otro elemento también que otros países han utilizado. Nosotros tenemos después de la burbuja un, si uno viaja por España, un panorama realmente de vivir en edificios a medio de hacer, abandonados por falta de fondos. En Irlanda se han derribado muchos de ellos, se ha llevado a cabo una política de derribo y utilización de ese suelo para construcción de nueva vivienda. En España no sé por qué no se utiliza esa fórmula que es perfectamente lógica y perfectamente desde el punto de vista económico hasta deficiente. Y luego hay todo un debate también que no se ha abierto, que también se abrió en el Reino Unido, que es el tema de separar el valor de la edificación en el suelo, el suelo y el vuelo. Con lo cual, en el Reino Unido, si no lo sabéis, eso os lo comento en el librito este que hicimos en su día de la Cal está muy bien explicado, cómo el valor del aprovechamiento, la plusvalía del suelo, el aprovechamiento del suelo se exprove, el 100% pasa al sector público y, por tanto, el sector público con eso se financia claramente las políticas de vivienda y el promotor gana dinero solamente por el hecho de construir, es decir, su derecho a construir, su riesgo a riesgo, a su dinero y su plusvalía viene no del suelo sino precisamente de la parte constructiva que sería realmente lo lógico desde el punto de vista económico. Después, hay otro problema que tampoco se dice que es la rotación de la vivienda en alquiler. Yo creo que es un elemento que lo poco que se ha hecho en los ayuntamientos yo creo que falta control para que haya una verdadera rotación real y por tanto hay que medir muy bien y tasar muy bien los estándares de renta de cada uno de los usuarios para que haya un aprovechamiento más amplio del parque de vivienda pública en alquiler y después otro elemento que para mí es esencial que es el control de precios de alquiler. Yo lo he planteado también en muchos foros y me han llamado desde bolivariano marxista a cualquier otro de nuevo países como Alemania en Berlín Francia tienen controles de precios de alquiler es decir tanto desde el punto de vista público como desde el punto de vista privado aquel que alquila un inmueble sabe que no puede sobrepasar un techo que es de alguna forma un precio razonable fijado siempre por el sector público ¿de acuerdo? Y luego hay un elemento más desde el punto de vista de la oferta que es el tamaño de la vivienda yo una de las cosas que más me sorprendió fue cuando las VPO que se vendían o se alquilaban tenían un mínimo de 90 metros cuadrados entonces había un elemento que decían bueno pero ¿cuáles son las necesidades reales de vivienda en España? Pues vivienda pequeña vivienda a lo mejor de 40 a 50 metros para personas solas para mayores para mujeres para familias monoparentales no tiene que ser 90 metros sí o sí eso es una auténtica aberración desde el punto de vista del planeamiento urbanístico no sé si se ha cambiado porque he perdido un poco la pista desde ese punto de vista pero si sigue igual me parece igual lamentable por lo tanto esa sería de alguna forma el diagnóstico y las medidas a tomar desde el punto de vista de oferta desde el punto de vista de la demanda claramente hay un elemento que determina la formación de hogares Julio lo ha estudiado muchísimo que es el tema de la renta es decir el empleo y la renta son las variables más importantes pero luego también está el coste del acceso a la vivienda y también la amplitud del mercado de alquiler son facetas que deberíamos tener en cuenta en el trabajo que os comentaba en 2007 a mí algunos resultados de las estimaciones fueron que me parecieron interesantes salían que por ejemplo las mujeres son más proclives a la emancipación que los hombres cuando se hablaba de la emancipación de los jóvenes en los universitarios hay un factor que a mí me salía que era que en España es verdad que nos emancipamos más tarde pero también porque tenemos más años de estudio tardamos más en finalizar una carrera que en el resto de Europa eso es otro factor que no tiene que ver solamente con la vivienda sino que aquí la media de estancia en la universidad es más elevada que en los socios o los países de nuestro entorno y la renta y de nuevo la renta y el precio son lo que más condiciona la emancipación además otro resultado interesante era que la elasticidad de la demanda de alquiler ante cambios en la renta y el precio es muy superior a la compra y luego hay otro elemento que hoy empieza también a ser que hay nuevas formas de emancipación que no solamente es la de irse individualmente sino la forma de compartir y vivienda en uso que están puestos también en marcha por muchos ayuntamientos y por muchos colectivos sociales ¿de acuerdo? desde el punto de vista de precios ya he hablado creo que hay que controlar los precios introducir eso en la ley de arrendamientos urbanos la ley de arrendamientos urbanos en ese estudio que os comento yo hice un estudio comparado desde el punto de vista legislativo en cuál era el poder de negociación entre propietario e inquilino en las principales legislaciones europeas y salía que España era el país más equilibrado países como Francia como Reino Unido como Alemania eran muchísimo más favorables al inquilino de lo que era en España y en España fijaros que la ley se cambia pensando y con el argumento de que aquí el inquilino tenía todo el poder pues que se vayan a Francia o se vayan a Alemania a saber lo que es el poder del inquilino por lo tanto yo propondría claramente volver a una ley similar con las mejoras necesarias a la que teníamos antes de la reforma última que claramente deja al inquilino fuera de la digamos del inmueble a cualquier en cualquier situación y bajo cualquier demanda incluso caprichosa por parte del propietario y eso refleja una vez más que en España el alquiler sigue siendo un elemento residual que todo el mundo lo toma como un elemento transitorio en su vida no se plantea no hay planteamientos vitales como pasa en Alemania o pasa en otros países que uno pueda vivir toda su vida en una vivienda en alquiler aquí siempre es una situación transitoria al principio transitoria entre divorcios por ejemplo que se da mucho y después se vuelve a comprar hay gente mucha gente pagando dos hipotecas la que tenía con su primera pareja y la nueva que se compra cuando se es una situación que realmente entorpece y no favorece el mecanismo o la elaboración de una política de alquiler global y luego hay que haber una política mucho más estratégica desde el punto de vista del Estado mucha más cooperación voy mucha más cooperación entre instituciones comunidades autónomas y ayuntamientos sabemos que las competencias están en manos de las comunidades autónomas pero tiene que haber yo creo una planificación estratégica por parte del Estado y además es clave tanto para la emancipación la natalidad que comentaba Jesús esta mañana y también la mejora en nuestros esquemas y rankings demográficos y finalmente en aspectos más institucionales la fiscalidad yo soy partidario de las ayudas directas al alquiler es decir al inquilino porque pero unido a un control de precios la unión entre ayuda al inquilino y control de precios hace que el precio esté equilibrado y además no olvidemos una cosa un equilibrio en los precios de alquiler una estabilidad en los precios de alquiler es un antídoto perfecto para burbujas inmobiliarias y un ejemplo es Alemania Alemania que ha mantenido claramente una estabilidad de precios incluso con deflación de precios de activos en algunos años ha sido de los países donde menos o donde no se ha dado precisamente un elemento una burbuja como la que hemos sufrido nosotros yo hice un cálculo que aproximadamente con 290 euros de ayuda a la alquiler social para colectivos por debajo de 25.000 euros al año eso era el equivalente al montante de ayudas a la compra que había en aquel momento estábamos hablando de 2007 seguramente habría que actualizarlo por tanto habría que transformar todas las ayudas a la compra en ayudas al alquiler esa es mi propuesta y sobre todo y como yo creo que una llamada a todos nosotros a todas las personas que trabajamos en esto es urgente un plan estadístico mucho mejor más moderno más completo y sobre todo sin sesgos en el mercado de la vivienda porque si no estaremos como siempre legislando en el vacío y nada más y muchas gracias muy bien muchas gracias Bueno la pega de oír una intervención antes es que uno tiene más ganas de contestar a la intervención anterior que de exponer sus puntos de vista lo cual ya sé que va a ser al final ya sé me voy a reprimir no pero me parece una cosa positiva con perdón que uno se vea influido por la intervención anterior bueno ya sé que el objetivo digamos de esta mesa era instrumentar políticas proponer o tal alternativa sobre sobre el mercado de alquiler pero al igual que al interviniente anterior yo creo que es que dado como tenemos el diagnóstico pues es muy difícil hacer una batería de propuestas que sea eficiente una de las cosas curiosas de todo esto es que cuando se plantean políticas de actuación en el mercado de alquiler son siempre 400.000 es multivariado y yo creo que es multivariado en parte por el desconocimiento del asunto porque claro dice bueno aprobemos un poco de todo socimis por un lado no sé qué por el otro y tal entonces yo si estoy de acuerdo con la conclusión creo que era la conclusión final de que necesitamos no sólo mejores estadísticas sino trabajos de campos serios yo vivo en un barrio en Tetuán donde los problemas de vivienda son multivariados complejísimos hay mucho alquiler hay mucha ocupación es decir el lío de procesos que se están produciendo hoy en el interior de las ciudades y sobre todo de algunos barrios especialmente aquellos barrios densos que forman el primer cordón del centro de la ciudad son son complicadísimos y complejísimos con lo cual las políticas de alquiler pues a veces pueden ser o no tener ningún impacto o ser contraproducentes para el bienestar de las personas hay una cosa que sí me gustaría remarcar y es que ha habido un cambio en la manera en que las capas menos favorecidas pero activas porque esta es una de las cuestiones la política de alquiler social muchas veces se dirige solo a los marginales por decir es una exageración pero digamos se conduce a los marginales de hecho a veces se hacen los listados gitanos no sé quién rumanos tal cuando el problema económico serio lo otro es un problema de seguridad social es lo mismo que el seguro de desempleo son los estabilizadores automáticos que se llaman hacen falta estabilizadores para las situaciones de crisis hacen falta estabilizadores generales pero el problema fundamental creo yo económico es el de la población activa digamos especialmente población activa joven y especialmente población activa emigrante en el caso de Madrid por ejemplo y supongo que de otras ciudades y algo ha cambiado que cambia también el problema de la vivienda en las ciudades y es que antes con el sistema o sea hasta el estallido de la burbuja con el sistema volcado a la vivienda en propiedad las capas activas con menos capacidad económica lo que hacían era irse a la periferia pero hoy hoy no es así todo el rato porque hay una presión de ocupación del centro por parte de las capas menos favorecidas inmensa que antes no existía no se trata solo del rollo este de la gentrificación que sirve para explicar todo y que cada día me parece más un artefacto que no explica nada sino el hecho de que estas capas activas pero pobres encuentran unas ventajas digamos unas externalidades altamente positivas en el centro de las ciudades que no encuentran en general hablo en general en las periferias acceso a mercados de trabajo mucho más complejos acceso a mercados de trabajo muy especializados que existen en menor medida en otros sitios por ejemplo la asistencia a ancianos entonces digamos esto ha hecho que esta presión por ejemplo voy a contar un caso práctico digamos o concreto para ilustrar estas cosas el barrio de Tetuán y en concreto el distrito de Tetuán y en concreto sobre todo la margen izquierda y sobre todo el barrio de Bellas Vistas era un sitio donde antes de la inmediatamente antes de la burbuja pero ya pero en un periodo con inflación de vivienda había un montón digamos de casas desocupadas que podíamos denominar infrastándar se habían ido desocupando a medida que la renta de las personas que vivían allí iban a lugares mejores o a medida que se moría la población que también pasa entonces había un parque relativamente grande que producía un decrépito socioeconómico en esos barrios impresionantes porque la vivienda incide de manera muy importante no solo sobre los mercados financieros que seguro sino sobre la actividad real de la economía real en determinados barrios entonces ese parque fue ocupado masivamente por los emigrantes lógicamente estaba abandonado y es un mercado totalmente en alquiler más ocupación hay alquiler ocupación lo cual produjo en todas las cosas la revitalización del barrio a ciertos efectos entonces esta presión ha hecho en el distrito de Tetuán en la margen izquierda insisto sobre todo que cantidad enorme de viviendas subestándar hayan sido reocupadas por ejemplo una vivienda que relativamente entre comillas abundante era la vivienda en sótanos la vivienda en sótanos que procedía de los años 20 del siglo XIX de los años 20-30 del siglo XIX sobre todo de antes de la guerra era relativamente abundante por la topografía de Tetuán entre otras cosas que es una topografía muy agitada y permitía que determinadas viviendas en sótanos tuvieran por lo menos luz justo cuando bajaba la pendiente de la calle todo esto ha sido ocupado ha sido ocupado además con hacinamiento es decir la vivienda subestándar en este distrito ha llegado a tasas de ocupación estratosféricas no solo porque a veces los pisos se utilizan como pisos patera o camas calientes como se llama sino porque incluso digamos las familias que viven de manera acordada ocupan esas viviendas de acuerdo digamos intentan hacer una vida familiar o bifamiliar o trifamiliar de manera coordinada así que digo me parece fundamental hacer estas investigaciones de campo para saber de que estamos hablando otro tema que me gustaría volver sobre es que digamos hablamos mucho del proceso anterior de la burbuja inmobiliaria y hablamos poco de cuál es el marco macroeconómico que hay hoy en el tema de la vivienda y sobre todo qué condiciones existen sobre cuál es el marco macroeconómico no solo el de la vivienda el marco macroeconómico que incide sobre sobre los alquileres porque al final digamos después de la famosa catástrofe donde parecía que determinados instrumentos financieros no se iban a volver a reutilizar nunca por ejemplo los derivados los derivados financieros vuelven a crecer a un ritmo acelerado en todos los países claro más en los países anglosajones pero recuerdo porque siempre se mete la pata en esto que no somos un país aislado y que el impacto que produce en nuestro país por ejemplo la burbuja que está habiendo en los países anglosajones del sector digamos de oficinas y apartamentos pues si se derrumba allí nos toca aquí que es lo que pasó con la burbuja inmobiliaria la burbuja inmobiliaria yo disiento en que sea una burbuja una crisis que vino de la vivienda al sector financiero en mi opinión es al revés fue una crisis financiera que lo que pasa que estaba anclada de manera radical en el sector de la vivienda pero la crisis nos llevó a nosotros a partir de la explosión de la subprime en Estados Unidos claro que hubiéramos tenido otra crisis seguro porque los datos que había eran catastróficos no así solo verlos pero el hecho el hecho real el hecho real es que este mercado se hundió por la crisis de la subprime pillando a banca española supuestamente super conservadora no sé qué y tal que tenía como toda la banca un montón de activos en el subprime y que de hecho había desarrollado instrumentos financieros digamos de segundo orden como las bonos hipotecarios de una manera tan rápida como la como de los países anglosajones entonces yo creo que hay que reflexionar sobre que el marco en el cual se mueve hoy el mercado de alquiler es el de inflación de activos o sea hay una una oleada internacional de inflación de activos inflación de activos que se produce entre otras cosas porque la remuneración del capital en digamos en activos corrientes de antes como son los bonos del Estado y tal es nula no voy a contarlo de que los bonos en Alemania están en intereses negativos entonces hay una cantidad de dinero que no puede no encuentra rentabilidad la rentabilidad mínima que el capital exige en ese tipo de inversiones digamos seguras o como las queráis llamar que no encuentra que este es otro de los problemas rentabilidad suficiente en la producción de bienes y servicios reales yo creo que no se puede aislar el problema de la vivienda y de la inflación de activos del problema del declive de la ganancia en los sectores manufactureros no solo en España sino internacional y de servicios reales porque es otro sector donde hoy casi invertir no compensa salvo y bueno y de hecho pues todas las grandes empresas industriales digamos se han dedicado al manejo de derivados financieros a su vez de manera que todos están jugando al mismo juego un juego irreal pero un juego irreal que impacta sobre los precios de la vivienda la segunda esta inflación de activos que en castellano rápido quiere decir que las casas y los inmuebles cada día cuestan más o están más o tienen un mayor valor de mercado no que cuesten más pues tiene una contrapartida con una baja remuneración del del salario es decir con salarios o descendentes o planos dependiendo de los países y con un incremento de la inseguridad se citaba que antes que claro que uno de los problemas de los jóvenes no es sólo que no tengan dinero para los jóvenes activos sean jóvenes activos proletarios o sean jóvenes activos de capas medias no es sólo que tienen un salario que les impide casi nos impide hasta tener una casa en alquiler sino que además su empleo es inestable e influye de una manera yo creo dramática yo diría que hasta psiquiátrica sobre la seguridad de estas capas jóvenes de manera que yo creo que el riesgo que hoy ven de invertir estas capas digamos de bajos salarios de invertir en activos inmobiliarios le ven un riesgo espeluznante y por eso eso justifica en parte no sólo lo de la oferta que haya digamos menos demanda de vivienda en propiedad y la última el último componente de todo este pastel o sea que es inflación de activos baja remuneración del salario baja rentabilidad de la economía real la última es la política de austeridad la política de austeridad que claro habéis hecho bueno en el papel ese y en otros papeles que he leído hay un mogollón de propuestas de acción política y los recursos o se cambia radicalmente el sistema económico o los recursos no existen existirán recursos para hacer pequeñas cosas como se ha venido haciendo es decir el sector de vivienda alquiler público en España pues es una cosa como de residual pero no sólo residual en tamaño residual pues son iniciativas pequeñas a veces preciosas y tal desde el punto de vista de la ciudad no sé qué y tal pero irrelevantes en relación con digamos el el sector en general ¿no? porque a ver qué recursos haría falta para llegar como se proponía en algún caso a un 30% de vivienda pública en alquiler yo en Tetuán lo que hemos pedido en las asociaciones de vecinos es un 5% y ya nos parece una salvajada no digo más ¿no? entonces hay que hay que tener cuidado porque a veces se hace demasiado hincapié en nuestras peculiaridades ¿no? las peculiaridades de nuestro modelo inmobiliario bueno nuestro modelo inmobiliario el modelo inmobiliario que según nombraba digamos o calificaba un analista inglés es un welfare basado en el incremento de precio de la vivienda es decir nuestro sistema de bienestar se ha basado en el incremento de los precios de la vivienda de manera que se trasladaba la falta de estado de bienestar a la acción de los individuos comprando casas y esperando que se incrementaran de precio que no es solo yo yo no le llamaría un fondo de pensiones porque un fondo de pensiones es un seguro es una inversión especulativa que es otra cosa los fondos de pensiones también especulan y no digo nada de las las socimis las socimis son unas sociedades que entre otras cosas son parte del proceso este de financiarización de activos opacos o sea que son sociedades opacas al final que manejan derivados financieros o sea que tampoco son el colmo de lo bueno pero bueno y esto digamos pues el caso es que el mercado nuestro sector de alquiler aparte de ser minúsculo y ya hablo nuestro sector de alquiler es el sector de alquiler privado punto lo otro es residual o sea el real es privado y es un en gran medida un sector forzado o sea a mí esto me pasa como con las políticas del centro recuerdo la inocencia no sé si llamarlo de otra manera la inocencia como se decía ya no vamos a seguir ampliando la ciudad ahora volvemos a la ciudad construida pues si hemos vuelto a la ciudad construida todas las maniobras digamos de financieras y de explotación de activos financieros se hacen sobre el centro le importará o sea le estábamos digamos ofreciendo en bandeja al capital financiero el nuevo terreno de trabajo mucho más interesante por cierto que el anterior en Madrid es un ejemplo de eso todas las operaciones que está habiendo son de vivienda de lujo en digamos en paquetes urbanos que antes eran equipamientos o estaban en posesión del banco en el caso de canalejas el caso de todos estos cuarteles artefactos que en Madrid se están reconvirtiendo mercados por ejemplo o viejos mercados edificios residuales por ejemplo en Fernando VI donde había un magnífico edificio de dos plantas que había sido en tiempos pues un trasto donde había carros y un artefacto productivo al fin y al cabo donde hoy se han hecho unas viviendas de lujo impresionantes y que acoge hoy en sus bajos a una de las marcas de estas de lujo que antes estaban en el barrio este en el barrio Pijo por excelencia en Salamanca perdón entonces la existencia de ese mercado la existencia de esos mecanismos de financiarización incrementados o renacidos sobre la vivienda tiene un efecto brutal sobre la desigualdad pero luego además el mercado el mercado de alquiler tiene la pega de que es altamente sensible a cambios externos variaciones en el trabajo variaciones en el pago del trabajo la reducción de ayudas porque es que lo de las ayudas a veces se considera como una cosa constante en el tiempo ¿no? las ayudas de repente por políticas macroeconómicas caen entonces todas estas cosas producen una fragilidad del que está en alquiler en el sector privado enorme ¿no? y luego que es una cosa que me preocupa mucho bueno yo decimos que el sector es aquí está atomizado el 90 y no sé cuántos por ciento de los nuevos arrendadores en Londres son familias de una o dos personas es decir los propietarios los que ponen en alquiler el piso son individuos o parejas el 98 que son la parte alta digamos de la renta o la parte medio alta de la renta y por lo tanto maneja esto como un activo financiero un activo financiero en el cual entra y sale según otros activos mejoren o empeoren o sea toda la política de la vivienda está determinada por la política macroeconómica general y depende de ella y a veces eso se olvida en relación con esto y con el análisis yo creo que hay que ya me voy pues ya acababa de empezar no hay problema si quería decir una cosa sobre esto del análisis de los mercados y las políticas y es que la fragmentación del mercado esto que decíamos que hay que estudiar mercado de estudiantes por ejemplo mercado turístico por ejemplo mercado de los activos mercado de los pobres que también hay un mercado de los pobres etcétera etcétera esta fragmentación yo creo que es importante tener en cuenta que es bicomponente es decir tiene una parte digamos estructural digamos una parte que afecta al tipo de mercado al que se dirige y otra espacial que es importantísima de manera que la espacial debe ser considerada en las en las políticas de apoyo al alquiler o lo que sea Francia tiene dividido las ayudas al alquiler en tres grandes sectores que es el uno el dos y el tres el uno es París el dos ciudades de ahora no me acuerdo no sé cuántos miles de ciudades grandes y el tercero lo demás bueno pues todos los análisis que han hecho los franceses sobre el sector de ayuda es decir subvención al alquiler para simplificar que han hecho ven que los efectos dicen o muestran que los efectos sobre cada uno de esos mercados son radicalmente diferentes y esto me recuerda que hoy donde tenemos un problema de mercado de alquiler en las grandes metrópolis en las ciudades pequeñas no hay problema de alquiler o sea que dirijamos el cañonazo donde ocurre y si esto es cierto digamos si esto es cierto pues resulta que el agente más importante de actuación en este campo es el ayuntamiento la política de alquiler sea la de ayuda sea la de pública tiene que estar dirigida por el ayuntamiento otra cosa es que necesitará marcos financieros marcos no sé qué generales pero tiene que estar orientada por el ayuntamiento esa era una no sé si alguna cosa más ah sí bueno yo la política de alquiler a mí me gustaría saber a quién se pretende como resulta que no parece que haya para todos me gustaría saber cuál es su objetivo nuevamente insisto si alojar a sectores críticos los pobres para simplificar si proporcionar un alquiler sostenible a activos o si incidir sobre el mercado privado en alquiler son tres campos completamente distintos y luego yo soy tremendamente pesimista sobre no sé si llamarlo pesimista o crítico sobre las ayudas de la subvención al alquiler todos los estudios que hay internacionales todos muestran dos cosas fundamentales que eso infracciona los precios de los que no están del sector que no está digamos dentro de las ayudas al alquiler y dos que una parte importantísima que depende de los estudios desde Finlandia Francia Inglaterra y Estados Unidos y Estados Unidos las ayudas al alquiler acaban siendo acaban entre un tercio y el 60% en manos del arrendatario es decir estamos del arrendador perdón estamos digamos fomentando digamos una renta parásita es verdad que al inquilino le das a reclave en parte su situación ¿no? todas estas medidas de control de alquiler tienen unos efectos que en los sitios donde existen pues son permanentemente estudiados pero como aquí somos dados a no estudiar nada pues resulta que seguro que hacemos políticas de subvención al alquiler que luego no sabremos nunca que efectos han tenido sobre nada luego será simplemente una partida de gasto más y no sé si había alguna cosa más que bueno hay un estudio de Francia en Francia un estudio de impacto que dice que cuando la ayuda al alquiler se incrementa en un euro la renta se eleva en un 78% esto sí que es un impacto y pues nada más creo que eso era todo creo que todo esto es muy complejo y creo desde luego que la única cosa clara a pesar de los problemas financieros y de otro tipo que tiene es la vivienda pública en alquiler y punto y en ese sentido estoy de acuerdo con la eliminación de todos estos trastos incluida la VPO que no exista la VPO o sea es que hay que borrar esa figura esa figura ha sido otra pieza más del sistema de financiarización de la vivienda ha contribuido de una manera alucinante digamos a la propia a propia burbuja vamos a burbuja financiera así que sí completamente de acuerdo solo vivienda pública en alquiler todo el esfuerzo del Estado debe ir ahí incluido lo de los descuentos me he pasado ¿no? Muchas gracias a todos Bueno, José muy bueno Edo es un economista un editor un historístico es una persona de referencia para todos los análisis sobre el crecimiento urbano y sobrevivientes ¿cuál es la tuya? ¿cuál es la tuya? ¿cuál es la tuya? esta presentación me haría Bueno, pues muchas gracias y no solo por invitarme a esta jornada a los organizadores sino por haberla organizado porque me parece que es importante que se discuta porque como comentaste al principio es que después de la que ha caído en el país pues parece que se mete la cabeza debajo del ala y se está ahí sin hablar del tema a ver si repunta entonces es un poco la imagen ¿no? Bueno, pues entonces yo en primer lugar pues hoy mismo ha salido lo del derecho a la vivienda y esto en la presentación vamos, para mí es que el tema de lo que estamos hablando del alquiler y el derecho a la vivienda pues claro está asociado al espera estaba viendo allá al modelo inmobiliario que entonces se ha generado en este país un modelo inmobiliario que se sitúa en las antípodas justo de favorecer ese derecho y lo que ha hecho es ir reduciendo el alquiler como hemos comentado etcétera etcétera ¿no? entonces por lo tanto yo lo que veo que no es ni una ley ni una institución ni una cosa concreta sino que es un conglomerado de cosas que nos ha llevado a donde estamos y entonces mi posición es que es difícil retocando una o dos o unas pocas pues entonces cambiar de verdad la situación entonces lo que hay que pensar más bien es en cambiar el modelo inmobiliario porque ahí encajan pues toda una serie de temas asociados entonces en ese sentido vamos voy a dividir la posición en tres partes primero unas pinceladas sobre el modelo inmobiliario español pues diagnóstico de los problemas post burbuja para entrarlo al final pues en perspectiva así en el modelo inmobiliario español pues la cuestión es que no voy a entrar en detalle porque tengo el libro con ese título donde claro pues ya y más ahora pues no tendría sentido ¿no? simplemente advertir pues algunas cosas muy en particular que son estas que subrayo en rojo porque en el fondo bueno es la especulación lugarativa de algunos pues por la que se impuso sobre la planificación la ordenación del territorio al servicio de todos etcétera se impuso sobre todo la cultura del pelotazo con nombre propio quiero decir que este país tiene unas especificidades grandes porque la palabra pelotazo no existe en alemán o en otros países o sea es que eso no es una singularidad específica que la ha generado pues este modelo que a la vez ha propiciado la habilidad libre y en propiedad frente a la vivienda social y en alquiler porque era la finalidad de la creación del primer ministerio de la vivienda con arrese de hacer un país no de proletarios sino de propietarios y entonces todo esto con un enfoque de orden público porque se generaban personas de orden etcétera etcétera era un poco el enfoque y eso es lo que triunfó con un continuismo digno de mejor causa hasta en la cúspide de la burbuja inmobiliaria última es cuando triunfó ese modelo que es lo que fundamentó arrese en esa época ¿no? entonces aparte la vivienda libre y en propiedad sobre la vivienda social y en alquiler que promovió a la vez la vivienda como inversión frente a la vivienda como bien de uso que es la otra historia que ya hemos venido comentando y este modelo que genera pues las burbujas inmobiliarias entonces vamos aquí no vamos a entrar pues esto es lo que yo como analista he trabajado tres burbujas he vivido tres burbujas que están aquí vamos estas son las las viviendas iniciadas y los precios o si no un indicador sintético muy potente que es el consumo de cemento pues refleja la cantidad y la que ha caído ¿no? es decir más de una tonelada de cemento por hectárea es cuando culminaba el último o sea que ha tenido una materialidad y una importancia súper manifiesta ¿no? pero bueno esto no es el objeto para nada la cuestión es ¿cómo pudo culminar esto? pues pudo culminar porque después de la transición pues claro se replanteó ya la refundación oligárquica del poder donde se generó un neocaciquismo que a nivel local y regional pues manejaba esto como principal instrumento de negocio después de haber eliminado vamos con todo el tema de reconstrucción se decía eso industrial que más bien era liquidación con todo el tema este pues claro lo que quedó súper potente era el andamio inmobiliario financiero que era un poco la principal base de negocios y la construcción era la colaboradora necesaria claro del pelotazo inmobiliario que consistía en reclasificar terrenos rústicos añadiendole varios ceros a su valor y luego ya si se quedaba eso pues sin acabar lo que fuera pues era lo mismo ya se habían ido con la música a otra parte entonces es un poco el origen la finalidad no es ni construir ni generar servicios sino dar pelotazos urbanísticos entonces claro es esto lo que nos ha llevado entonces claro al mismo tiempo con un cambio en el marco institucional que entonces el planeamiento tan rígido de época de Franco aunque se trascendía claro con los poderosos pues lo trascendían pero eso se consideraba escándalos pero ahora ya pues se ha legalizado todo esto y en buena parte pues se presenta como buen hacer político y empresarial todas las operaciones urbanísticas y los megaproyectos etcétera que otorgan un laissez-faire sí pero solo para los poderosos con lo cual esto está más cerca del antiguo régimen que de la utopía liberal claro aquí no es el libre albedrío de los mercados el que coloca pues una operación en unos terrenos particulares y no en los de al lado sino en la mano del poder bien bueno pues al mismo tiempo una fiscalidad perversa recursos financieros baratos y abundantes sobre todo bajo el paraguas del euro que permitió a España endeudarse entonces la banca española no compraba la subprime ni los productos tóxicos eso lo compraba la banca alemana pero la española es que generaba sus propias subprime y ahí le fue entonces claro fue por la burbuja inmobiliaria que ya la inversión extranjera lo anticipaba ya dos o tres años antes empezó a disminuir igual que ocurrió con la siguiente en ese sentido ya se vio que la cosa no daba más de sí el tema es que esta mezcla pues generó esa burbuja ese cóctel explosivo con esa potente burbuja vamos entonces crecimientos patológicos de la actividad inmobiliaria sobredimensionada sobre dosis de edificios y viviendas y de suelo sobre todo afectado y a la vez curiosamente quedaban necesidades insatisfechas luego con modelos pues que generaba pues el urbanismo difuso y todo esto que no podemos entrar ahora porque no es el objeto valga simplemente recordar de cuando España fabricaba más viviendas que Francia y Alemania juntas que tenía es la barrita roja es la de España pues tres veces más población y el doble del territorio ¿no? ¿por qué? pues porque tenía modelos inmobiliarios diferentes que es un poco lo que ya ha salido aquí pero al mismo tiempo como la curiosidad es que España era colista en vivienda social España es la que nos llega a un 1% aquí está una serie de otros países europeos claro pues con un porcentaje de vivienda social pues bastante más entonces claro ¿qué es lo que ocurría? pues que nos llevaba pues a o bien esas ruinas modernas o bien entonces el tema ese de viviendas no habituales infrautilizadas etcétera etcétera y ya lo que nos lleva luego últimamente pues esa ese stock que aquí está tomado pues de datos de Acuña y Asociados pues de cerca dos millones de viviendas por ahí que está pendiente es a ver ahí ya se ven las barritas buena parte han ido engordando las que han ido a manos de inmobiliarias y bancos ¿no? entonces en ese sentido porque han disminuido claro las en construcción luego también las terminadas se han ido más o menos colocando pero aumentaban las otras total que estamos por ahí todavía con cerca de dos millones a la que se añade otro millón y medio que según estos datos pues es las viviendas que figuran relacionadas con el stock de suelo que tienen registrado en los balances inmobiliarias y bancos hay otro millón y medio sobrevolando ¿no? entonces claro todo esto en el país quizá o de los países menos prolíficos demográficamente del mundo pues parece un poco raro claro esto pero claro es que la finalidad no es para otorgar servicios de vivienda en esto sino como ya digo viene por otro lado entonces aquí simplemente ver las claves ya pasamos del panorama actual pues claro el desenlace de todo esto bueno pues algunos sacaron tajada sacaron enormes pluralías e ingresos realizados por algunos pero a la vez dejaron por el territorio ruinas físicas pero también empresariales no solo de inmobiliaria sino también financieras claro que es lo que ha arrastrado pues un poco claro a todo entonces al mismo tiempo en ese panorama que estamos pues con tribulaciones de inmobiliarias y banca para soslayar las minusvalías y rentabilizar los despojos inmobiliarios vamos a entrar ahora un poquito en esto y tendencias en curso pues oscurantismo el déficit estadístico bueno es que es oscurantismo al mismo tiempo que se produce un estado salvador y unos contribuyentes paganos de los platos rotos de todo este aquelarre entonces repuntes de la demanda a la vez centrados en áreas metropolitanas y turísticas animados por la inversión extranjera que ya ha repuntado justo hace dos años ya empieza y ya alcanza cifras superiores a las de los últimos de la burbuja porque entonces ya había empezado a caer antes anunciándola entonces ahora tiene un peso porcentual muchísimo más importante que en plena burbuja la inversión extranjera y claro pues si viene por ejemplo ya un recorte del otro día pues no sé qué fondo compra 200 pisos en Madrid pues si los compra al lavapiés a lo mejor es que se nota entonces estas cosas y esto se produce en áreas metropolitanas y turísticas básicamente a la vez que la otra mitad de las provincias pues sigue ahí pues de capa caída la cosa porque por los seriales mesetarios pues parece que no no tienen mucho interés entonces al mismo tiempo claro todo esto se produce la burbuja de alquileres que es lo que hemos estado comentando unido precisamente por los inversores y que dicen y el alquiler turístico etcétera etcétera que ya ha salido aquí entonces luego entonces propuestas bueno pues ya vamos a ver pues transparencia reconversión inmobiliaria financiera en general para aligerar los daños económicos y sociales del ajuste y cubrir necesidades insatisfechas en buena parte vamos mediar el alquiler vamos a ver entonces aquí bueno respecto a las tribulaciones inmobiliarias de Ivanka y el oscurantismo pues quiero advertir en el caso de insistir como aquí en este país tan liberal y con tanto mercado pues resulta que los precios de mercado de verdad no salen en la foto entonces resulta que están por arriba las tasaciones que empezaron a caer un año después que los precios de los anuncios porque el enfoque era que no había burbuja luego que sería aterrizaje suave y claro yo he estado pues con los analistas pues dice hombre por favor pero me dicen a lo mejor es que eso va con retraso claro los anuncios y ahora qué casualidad que repuntan antes las tasaciones entonces claro vemos que si el noventa y tantos por ciento de la cifra de negocios de las tasadoras es para las instituciones financieras y hay pues tasa Madrid es de caja Madrid entonces quiere decir que algunas entonces claro pues son juez y parte y estoy unido a una prensa que sale repunta a los precios tal cae alguna vez silencio sepulcral entonces dices pero bueno qué es esto no entonces aumentan las hipotecas ah pero si han disminuido antes no han dicho nada entonces todo lo que se saluda es para arriba como si fuera de un interés social y claro desde luego para la gente que no es propietaria o que no tiene intereses vinculados a eso resulta realmente súper lamentable porque es que ahí la propia prensa se coloca entonces claro hombre pues vaya y entonces aquí el otro índice es el verde que es el de los notarios pero claro también ha tenido aversión a la baja porque como es sabido pues resulta que claro han ido acomodando los precios a los precios de mercado incluso algunos casos pues que estaban incluso por encima de lo que de verdad pues se ha vendido y entonces como en la crisis los precios se negocian por debajo de los anuncios quedarían por ahí abajo pero no ha salido en la foto no sabemos cuáles son los precios de mercado entonces claro vivo liberalismo el mercado pero hombre de qué estamos hablando esto es un caciquismo y una manipulación de toda la historia para que una persona está con un piso para vender y toda la presa ya repunta ya repunta no baja el precio y ahí se tira otro año entonces todo esto lo que está haciendo precisamente es retrasar lo que se llama el ajuste bien bien pues entonces vamos a seguir perspectivas y alternativas pues el diagnóstico del presente claro condiciona la imaginación del futuro y las posibilidades de cambio entonces tendríamos que tener conciencia para lo que estamos hablando en estas jornadas de que sufrimos las consecuencias de un modelo inmobiliario agotado y corrupto que no resuelve los principales problemas que tiene planteados hoy el país y pide a grito su reconversión porque todo está programado para la expansión y el crecimiento y ahora con la sobredosis que hay pues de suelo clasificado sobre todo y de esto pues entonces la reforma del modelo inmobiliario pues sería tarea urgente para sanear reorientar con éxito la economía española hacia patrones europeos pero ello exigiría que es lo que he insistido yo cuando intervino en el congreso el otro día pues un verdadero pacto de estado a consensuar por el grueso de las fuerzas políticas es decir quien no tuviera intereses mezquinos o inconscesables vinculados muy estrechamente a toda esta práctica especulativa hombre pues tendría que estar por la labor de reconvertir el modelo que es un tanto singular entonces diagnóstico de los problemas por burbuja vamos a entrar bueno se ha desplazado el problema desde la escasez de suelo urbanizable infraestructuras y viviendas hacia el exceso e infrautilización de los mismos unido al excesivo endeudamiento y necesidades insatisfechas principales objetivos pues claro reconvertir sanear utilizar mejor los excesivos stocks de suelo infraestructuras y viviendas y paliar la carga del excesivo endeudamiento entonces claro la definición de problemas y objetivos pues marcar las políticas e instrumentos si queremos preocuparnos de lo que estamos diciendo en estas jornadas pues entonces las soluciones para favorecer saneamiento económico político habitabilidad y uso eficiente del patrimonio inmobiliario exigen y vamos a preguntarnos y en dos palabras como decía Jesús o cuatro exigen empujar el marco institucional hacia las antípodas del actual es decir desde la vivienda como inversión hacia la vivienda como bien de uso desde la reutilización la rentabilización mediante plusvalías que es la clave del modelo actual pues hacia que se rentabilice mediante el cobro de rentas desde la construcción nueva hacia la rehabilitación reutilización ocupación y patrimonio ya construido desde la vivienda libre hacia la vivienda social desde la corrupción hacia el saneamiento político desde la opacidad hacia la transparencia es decir habrá que ver pues de verdad lo que hay como está pasando entonces síntesis ya para ir acabando stock inmobiliario sobredimensionado ineficientemente utilizado viviendas desocupadas y necesidades de vivienda insatisfechas es decir lo que se enfrenta a las cosas excesivo endeudamiento y falta de liquidez pues los objetivos claro usar mejor esos excesivos estos inmobiliarios sanear deudas medios pues es que yo creo que lo que comentaba antes Alejandro me parece que tampoco hay que redescubrir la pólvora hay que mirar por encima de los pirineos y ver que ahí pues ahora lo que habría se hace una reconversión inmobiliaria diversificando el modelo y dando entrada a nuevos actores a entidades mayoristas de alquiler profesionalizadas que es un poco el tema que es lo que ocurre en los dos países pues que más porcentaje tienen que son Alemania y Suiza y que claro no tuvieron burbuja inmobiliaria ni crisis claro en ese sentido entonces claro debería reconversión inmobiliaria orientada a diversificar a la vez el modelo inmobiliario y financiero porque en Alemania pues son los fondos de pensiones fondos de inversión que tienen su stock en alquiler y tienen unas rentabilidades bueno hay suficientes pero al margen de los sobresaltos bursátiles y de todo esto mientras que aquí en este país la simplificación financiera corría pareja a la inmobiliaria entonces sota caballo y rey o lo ponía a un tipo de interés ridículo en el banco o te metías en la bolsa con todo lo que hay o invertías en ladrillo ¿no? porque aquí bueno otras posibilidades había se podía invertir también en foro filatélico por supuesto pero claro vemos que claro pues entonces diversificar a la vez modelo inmobiliario y financiero con esas entidades dando paso a esas entidades mayoristas de alquiler capaces de financiarse en los mercados para dar uso social y lucrativo de las dos se puede dar al stock infrautilizado con problemas de impago claro según titularidad ubicación y paliando necesidades insatisfechas aquí simplemente la rentabilidad del alquiler como se ha disparado con la con la burbuja de alquileres y claro es que ahora vemos pues una rentabilidad bastante jugosa o sea que esto da bastante juego y podrían entrar estas entidades mayoristas sin ningún problema o incluso con alquiler social pues que aunque fuera la mitad pues de esa rentabilidad pues bueno la cosa aquí hay un margen económico importante que se podría utilizar como incentivar el alquiler bueno pues ya ha salido un poco en primer lugar no subvencionar y desgrabar la compra claro pero luego está todos los palillos claro de ese sistema inmobiliario que ha venido orientando a los hogares claro que es lo que he comentado pues desde época de Arrese quiero decir que si entonces se invirtió porque España en los 50 era un país de alquiler más del 80% del stock en las ciudades estaba en alquiler en Madrid y Barcelona el 96 90 y tantos por ciento del stock estaba ocupado en alquiler entonces si se consiguió invertir la situación pues es evidente que ahora se podría otra vez y sin duda aunque no se haga nada sí o sí yo creo que se ha llegado a tal extremo que ha de aumentar el alquiler ¿no? lo que pasa que claro con daños sociales y económicos que es lo que vamos a comentar vamos problemas de alquiler pues claro es que el alquiler no solo es escaso sino que en buena parte es clandestino entonces claro en ese sentido lo que prima lo que ha venido privando es la rentabilización por plusvalías y eso es lo que sigue manteniendo todos los media las tasaciones todo eso de hacer creer que la cosa no cambia y que va a seguir el mismo modelo de rentabilizar por plusvalías claro etcétera etcétera en esa pelea estamos ahora entonces eso sería lo primero que habría que desinflar claro y entonces incentivar y hacer transparente el alquiler exige cambiar el modelo como indica digo aparte de cambiar el modelo conocer bien el estado y el uso del stock inmobiliario que es lo que decíamos ¿no? es decir investigando el colectivo sobre todo de viviendas no habituales que es una definición que a mí me gusta porque es lo que perdona ya acabo en el trabajo que se hizo en San Sebastián es el término que emplearon porque un poco luego dentro claro pues es cuando habías estudiado tú Jesús te acuerdas y decían no hombre pero es que ya no está desocupada porque a no sé qué o resulta que es inhabitable o resulta que quiero decir que ya luego viene toda la casuística pero entonces si analizando claro el colectivo de viviendas no habituales y entonces claro ahí lo que se hizo en San Sebastián que es un ejemplo pues claro esto para poner un recargo del IBI entonces que incentivara el alquiler es decir que se movilizara las infrautilizadas y a la vez hacer que aflore el alquiler clandestino porque si le pones un IBI potente por lo que hacen que aflore prefieren mostrar el alquiler a pagar el IBI más alto entonces en este trabajo vamos si queréis luego entramos yo estoy en contacto con ellos desde el origen porque es fácil estudiar esto tampoco fue un trabajo muy complicado el analizar esto y ya conclusiones finales pues ya va siendo hora de reconocer como hemos indicado que el agotamiento del modelo inmobiliario financiero actual no sirve para paliar la presente crisis y que sigue animando expectativas vanas y prácticas corruptas que es un poco el tema entonces por lo tanto necesidad de reconvertirlo no solo a fiorizantes políticos territoriales y urbanos más saludables para la mayoría sino que faciliten también la desinversión inmobiliaria y el desapalancamiento financiero requeridos como he indicado para ello lección primera joder pues reconocer las minusvalías en vez de ocultarlas que es lo que se está haciendo ahí a capa y espada durante todo el tiempo ¿no? tercero que esta reconversión más que construcción nueva exige gestión rehabilitación reutilización del patrimonio inmobiliario sobredimensionado para asegurar su uso eficiente frente a su actual horizonte de abandono y ruina me refiero no solo a edificación sino suelo también ¿no? entonces pero para ello lección primera aclarar el estado de ese stock inmobiliario y de las necesidades ¿no? entonces claro pasa que por ejemplo el Ayuntamiento de Madrid pues todo un equipo de arquitectos que me ha contactado le ha contratado ver los edificios públicos empezando por los del propio Ayuntamiento y de las otras administraciones que no se sabe cuáles están por ahí abandonados cuáles no sé qué o los mismos Socimi esto vamos digo Socimi lo de la vivienda pública en alquiler de aquí de Madrid pues yo he visto de alquiler social tapeado en Madrid para que no se meta nadie entonces claro es igual tiene buena parte de lo poco que queda desocupado la propia agencia de alquiler o de las Socimi es que quería apuntar que claro se puede cambiar un palillo otro tal pero entonces si no se modifica el conjunto de cosas porque yo lo de las Socimi pues pensé hombre se han enterado un poco cuando crean el banco malo crean eso y dices ah pues a lo mejor se han dado cuenta lo de la red tal pues van a poner esas empresas mayoristas de alquiler pero luego de pronto se me escaen los palos del sombrajo porque veo que la empresa de alquiler es del Santander que tiene todas las sucursales se hace una Socimi para desgravar entonces hombre si es que no era para eso entonces claro habrá que bueno y ya entonces simplemente sin reconversión claro pues se prolonga la crisis económica y social y es en un poco con la que estamos no no perdona que mostrar ni nada jose león jose león pañagua es arquitecto pero lleva mucho tiempo dedicado a los temas de vivienda y en concreto últimamente ha colaborado es decir en el documento de Fuesa en el libro de Fuesa sobre el observatorio de vivienda en la y sobre el observatorio de vivienda de la comunidad sí bueno muchas gracias voy a intentarnos repetir cuestiones y un poco definir sobre todo tirar hacia propuestas no lo primero cuestión que es como previa estamos hablando hacia una política de vivienda hay una política de vivienda pero también hay estrategias de intervención porque las políticas no es decir se tiene que hacer así y eso va a ser estable en el tiempo hay formas de llegar a los objetivos planteando estrategias claro si se plantea como política de vivienda todo tiene que ser vivienda pública hay que decir que este mercado el mercado de la vivienda tiene muchas inercias y darle la vuelta cuesta mucho tiempo y y plantear cosas por ejemplo como vivienda pública vivienda de promoción pública pues lleva unos tiempos que que sobrepasan desde luego legislaturas y demás con lo cual hay que tener en cuenta esas inercias porque el proceso de producción pues bueno tiene como digo no es no es no es corto es largo yo quería plantear unas cosas tiene que ver con el papel que he pasado pero también alguna otra la primera cuestión es que efectivamente necesaria un diagnóstico y una dimensión de los problemas eso tiene que ver también con los planes de vivienda se han hecho planes de vivienda sobre la base de unos números de unas ayudas pero a qué responde esto bueno pues evidentemente no había una cuantificación de las necesidades que plan es ese eso es otra cosa en ese sentido los planes desde hace ya mucho tiempo están siendo absolutamente inútiles porque no están basados decía al principio que la política de vivienda es una política a largo plazo y es una política antes se decía de consenso de país de acuerdos de definir un modelo de producción y un modelo también de acceso a medio o largo plazo si no es imposible estaremos dando bandazos y seguiremos dando bandazos por lo tanto ese diagnóstico y sobre todo esa cuantificación de las necesidades ha hablado antes de cuantificación de stock tampoco podemos perder mucho tiempo si queremos dar una respuesta a los problemas que tenemos en temas de análisis o estadístico o contabilizar contabilización porque también son muy dinámicos tenemos que ver también con cuidado eso no estoy diciendo que no se haga al contrario necesitamos esa información es básica pero también necesitamos hacer entonces hay dos cosas hay que tenerlas en cuenta actuar en política de vivienda respondiendo a problemas puntuales y yo lo quiero comentar porque realmente lo he reflexionado o con visiones parciales por ejemplo hay una respuesta en relación con vivienda que tiene que ver con desahucios y evidentemente ha sido no sé en qué medida eso está resuelto yo creo que no está resuelto e incluso se hablaba de medidas de emergencia social a mi emergencia social me recuerda a los años 40 los años 50 con las medidas de emergencia social pero bueno con independencia del nombre hay que decir que no se pueden plantear políticas sobre problemas parciales relacionados con vivienda todo está relacionado y está relacionado tanto situaciones de desahucios como situaciones de sintecho que son menores cuantitativamente y sobre las cuales no hay ninguna respuesta lo pongo como ejemplo de algunos extremos o como situaciones de necesidades de rehabilitación no rehabilitación de vivienda vacía rehabilitación de vivienda que está ocupado y que está en condiciones que también son problemas de vivienda evidentemente este es problema suburbano eso es fundamental y en ese sentido es competencia de comunidades y de ayuntamientos yo quiero decir que las comunidades en general en general han hecho una dejación absoluta en relación con este tema no hay análisis una de las obligaciones primeras de las comunidades autónomas es hacer análisis de demanda y organizar esa demanda y organizar por tanto una respuesta eso no está hecho y solo hay que mirar los observatorios que tienen distintas comunidades autónomas evidentemente hay pequeñas excepciones y significativas y son modelos también sobre los cuales se puede trabajar y yo que Euskadi y Navarra son dos modelos en este tema en este tema también de diversificar respuestas o ofertas ante necesidades que también son muy distintas la diversificación es algo absolutamente necesario no puede haber políticas y todo influye la rehabilitación también influye en alquiler y puede haber políticas de rehabilitación y alquiler políticas de ayuda al propietario para rehabilitar viviendas que están mal si hay unas condiciones unos pactos de disponer al alquiler a determinados precios y el tema de subvención o no ya lo hablaremos por otro lado está el tema esto es hablando muy ligeramente de la demanda por así decirlo el tema de la producción residencial y el modelo que se ha construido ya está perfectamente relatado por el profesor Naredo por lo tanto únicamente un dato que Harvey en el libro de ciudades rebeldes decía que hay muy pocas o sea que es imposible que se lleguen a iniciar más del 2-3% de viviendas al año en relación con la existente con la existente yo hice el cálculo a ver ese porcentaje y en España pues hubo los primeros siete años del siglo pues estábamos entre el 2 y superando tres años el 3% por tanto realmente es algo que está fuera de lo que ha pasado está fuera fuera de escala absolutamente y este modelo es cultural que es la otra cuestión yo creo que no es un modelo cultural es un modelo económico es decir económicamente se ha favorecido esto si analizamos y eso lo quiero contraponer las ayudas a la adquisición de vivienda con las ayudas alquiler bueno no tiene nada que ver sin embargo las ayudas a la adquisición de vivienda no se han discutido no se han discutido yo hice un cálculo 55.000 millones en 13 años que se hace con 55.000 millones de euros ya sé que no es no se pueden pasar de una bolsa a otra pero evidentemente eso no se ha discutido y quiero decir también porque se ha comentado creo que yo creo que el PSOE la retiró en el último momento la primera medida o de las primeras medidas que tomó Rajoy fue ponerlo otra vez y no lo tenemos por el tema del rescate no porque no haya no porque haya de pronto hayan decidido que ese modelo no funciona entonces bueno ese tema yo creo que ya está entiendo que no se debería volver a repetir pero también se ha dicho antes creo que lo decía hasta el principio que no sé si hemos aprendido de todo esto evidentemente la forma de demostrar que no sé que hemos aprendido es cambiando como se decía el modelo inmobiliario en el modelo inmobiliario hay países donde las licencias están limitadas en función de las primeras que se van a construir pues tienen usuarios o un porcentaje de usuarios previamente definidos es decir hay muchas formas de modificar ese modelo inmobiliario y evidentemente eso pasa por el tema presupuestario también no sé si he entendido bien si las jornadas estaban pensadas porque se estaban planteadas porque se está pensando en una ley de vivienda a nivel general o plantearse o no yo lo que quiero decir es que leyes de vivienda hay unas cuantas en este país pero también hay una ley del suelo una ley de arrendamientos urbanos una ley de encuestamiento civil una ley de rehabilitación regeneración rehabilitación hay muchas leyes que afectan la fiscalidad etcétera etcétera hay muchas leyes que afectan a vivienda si realmente quisiéramos hacer una ley de vivienda realmente tendríamos de verdad tendríamos que introducir todas estas variables y lo que se está demostrando es que si no se hace bueno vale evidentemente hay leyes y leyes la ley de Euskadi por ejemplo plantea el derecho de antiguo y retracto para adquisición de viviendas de WPO antes de la venta etcétera etcétera es decir hay formas distintas de intervenir pero está claro que la intervención la intervención basadas entre comillas ocurrencias como se dice ahora el tema de las viviendas del Sareb el tema de la expropiación y demás no están resolviendo el problema ni lo van a resolver porque entre otras cosas tendríamos que tener el dato previo de a qué demandas a qué demandas queremos responder por tanto eso es un tema que realmente por ahí no está la solución y respecto a la política actual decir dos cosas uno evidentemente lo que he dicho de los planes incluso de la figura de WPO la WPO puede estar incluso más cara que muchas viviendas libres por tanto yo creo que esa figura habrá que revisarla profundamente en la vivienda de protección oficial vivienda pública no existe cuando antes se decía bueno hay que hacer más vivienda pública pero es que vivienda pública no se está haciendo o sea que realmente el llegar a hacerla como solución tenemos vale se puede plantear y habrá que discutir qué recursos pero antes de a eso que lleva un tiempo habrá que hacer otra cosa y ahí aparece el tema de la posibilidad de alquiler de subvención alquiler de forma universal no limitados a edades porque esto es un tema general con un control de rentas con sociedades de intermediación es decir hay de mediación es decir hay posibilidades de gestión igual que hay posibilidades por supuesto de introducir empresas más profesionalizadas que realmente de una respuesta más amplia cuando antes se decía un porcentaje de 30 viviendas no de promoción pública 30% como objetivo de conseguir que el total de viviendas esté en alquiler aproximadamente un 30% no digo como objetivo como objetivo es decir ahora no sé estamos en el ha subido algo estamos en el 17 17,3 y ha subido 17,3 y claro y eso va a subir efectivamente pero porque es imposible acceder a la vivienda ha bajado un poco claro es que no va a subir mucho más para eso tiene que haber otro tipo de medidas otro tipo de medidas otro enfoque de esto es el gasto público en vivienda para darnos cuenta de lo marginal que es el alquiler pues evidentemente pues eso lo tenemos que ver cuánto va propiedad y cuánto va alquiler analizando el gasto público eso es bueno pues marginal no es despreciable lo que va alquiler hay un aspecto que no se ha comentado yo creo que hay un tema de 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 distintas escalas hay una escala hemos dicho antes que el problema era la forma de abordarlo debería ser local local comunidad autónoma pero básicamente local es decir de ayuntamientos y sobre todo de ayuntamientos de una cierta dimensión porque el problema es profundamente urbano básicamente urbano por lo tanto las medidas tienen que estar dirigidas a esos territorios y es el tema de la necesidad de inversión en gestión a mi me da mucha envidia cuando veo locales de tecnocasa de no sé qué y qué pasaría si estos locales fuesen locales municipales que estuviesen dedicados a intermediación que estuviesen dedicados a conocer el stock que hay no general sino en determinados barrios y pudiesen intervenir ahí y pudiesen de alguna forma organizar la demanda bueno realmente hace falta inversión en gestión no se está gestionando el tema a nivel local como se debería gestionar y como pasa cuando en determinadas operaciones pongo por ejemplo la rehabilitación del centro urbano de Alicante tienen un cierto éxito es porque hay una cuanta gente metida ahí trabajando desde hace 20 años y si no no hay solución como decía al principio esto es un problema de medio o largo plazo y de intervención la intervención no es antes iba a decir poner dinero hay que poner dinero e invertir en gestión formar a gente que realmente sirva para porque la otra alternativa que estamos teniendo son eso las tecnocasas y demás que se dedican a eso que se dedican a gestionar pues un mercado que evidentemente deja fuera a una gran mayoría de gente el mercado laboral bueno dentro del colectivo evidente están los jóvenes el mercado laboral y el problema de la vivienda se sube con la reforma laboral pues es que tenemos que vamos es así y evidentemente con la inversión extranjera y con hay cantidad de elementos que están afectando a la situación del alojamiento en España y en nuestras ciudades en nuestras grandes ciudades pero pero en cualquier caso si la respuesta es se puede hacer algo que se ponía al final pues yo contestaba con la frase de Galbraith que está constatado que en sociedades capitalistas en sociedades de mercado pues no hay ningún país que haya dado una respuesta adecuada y barata a la vivienda claro pues respondemos así y nos quedamos tan tranquilos pero si hay que hacer algo yo creo que que hay que ver no solamente políticas o medidas sino estrategias y ver que se hace en un determinado momento y que se puede hacer en otro pero todas esas medidas tienen que ir en paralelo o sea no podemos decir que vamos a producir vivienda pública en alquiler porque eso tiene no solamente hace falta unos recursos que pueden o podrían existir si no se vendiesen sobre todo viviendas ya asistentes pero eso lleva mucho tiempo y no antes estoy hablando de producción de nueva vivienda estoy hablando de producción también de rehabilitación rehabilitación intervenir sobre la ciudad consolidada porque parte del efecto que ha tenido el boom inmobiliario ha sido el abandono de la ciudad consolidada la ciudad consolidada se ha dejado se ha invertido en la ciudad difusa en la ciudad en la nueva construcción sobre todo y la inversión sobre rehabilitación pues ha sido mínima y sigue siendo mínima no es un tema que haya cambiado de manera importante con el tiempo ya estoy bueno pues yo creo que quería hacer un repaso de otras cosas pero bueno lo dejo aquí porque yo creo que luego tenemos oportunidad de hablar de todos muchas gracias 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 Julio Rodríguez es una mano para para así ¿me cambia un pico? Julio Rodríguez es economista ha sido director del Banco Botecario política de vivienda está y con él digamos se mantuvo la única publicación sobre vivienda inclusive la cabina de España y al terminar pues desapareció esa publicación luego está en el Banco de Donava actualmente también es estadístico también y con una cantidad de trampas tremendas porque todo depende del precio de venta final y de que el ayuntamiento ayude a que busquen financiación a comprador los compradores o sea nada de ver la alquiler de conocimiento de compra como solución a nada y luego esto me ha permitido ver cosas como por ejemplo que los compradores de viviendas protegidas a poco tiempo las venden en negro esto es muy frecuente eso está en línea con alguna de las intervenciones anteriores que la VPO pocas fórmulas públicas de ayuda a algo son objeto de tanta corrupción como la VPO juntar tres o cuatro poner un nombre del abuelo y hacer un palacio de protección oficial todavía a la entrada de la calle Serrano se veían aquellas chapas con el yugo y las flechas que ponía esta vivienda de protección oficial y eran unas viviendas de cojolujo aquellas ¿no? entonces en el momento de Pueblo las viviendas que se han hecho porque ya esa sociedad son pasas se la cargaron en área de economizar y ahora pregunto de vez en cuando a los concejales del PSOE que fueron los que me metieron en la empresa que ha sido de aquellas viviendas y resulta que las viviendas destinadas a la propiedad se han revendido casi todas en negro por una parte y luego otra cosa que sucede es que muchas están vacías las que eran para alquiler resulta que la han dejado y nadie se preocupa es decir que nos dábamos perfectamente cuenta que era una administración que lo que quería hacer es el golpe publicitario de aparecer con 200 o 300 viviendas en construcción pero nada de preocuparse por el mantenimiento ni quién estaba viviendo dentro de ellas podían normalmente haber un realquiler porque normalmente estaban en un buen sitio que las hiciera parecer como carísimas ¿no? es decir que de allí la idea que se saca es en favor totalmente de la vivienda pública de alquiler es mucho más que la VPO destinada a la venta y mucho más que el alquiler con opción de compra que es una trampa saducea propia de la señora Aguirre ¿no? y luego soy vocar del Consejo Superior de Estadística por el sindicato UGT llevo ya mucho tiempo y al actual secretario general de UGT no le conozco conocía mucho a Cándido no creo que esté ahí mucho tiempo pero sobre todo me he propuesto que cada comisión ejecutiva que cada consejo cada consejo que estos son trimestrales por ahí terminen siempre con mi petición haga algo el INE por hacer una estadística de precios de alquiler no ya todo el mercado alquiler sino por lo menos de precios de alquiler porque el IP el componente alquiler de vivienda del IPC no dice absolutamente nada entonces me sale la de la COE es que eso mide el stock no entiendo qué decir con el stock eso sale ahora que cae un 1% no tiene ninguna relación con nada entonces siempre pido esto y el presidente actual del INE Gregorio Izquierdo muy ligado a la COE pues lo que dice es que bueno que ya verán pero ahí sería preciso que por parte del Ministerio de Fomento hubiera una presión para que se hiciera esa estadística de precios de alquiler otro día vino una noticia en el país que decía que iban a crear un grupo de trabajo pero no sabía para qué se iba a reunir ese grupo de trabajo sino para tomar copa para darse una comilona porque decía que ese grupo de trabajo iba a hacer algo pero si lo que está haciendo falta a grito pelado es que Fotocasa e Idealista no tengan en el monopolio porque esos son asking price como ellos dicen son precios de que pide el vendedor y entonces resulta que si tienes problemas con tu ordenador yo no puedo acceder a la serie tengo que llamar ahora a un manitas que me ponga el ordenador en paraje de que pueda acceder a esa serie resulta que ahora mismo los chulos de la película en materia de análisis de mercado de vivienda son estos los de Fotocasa e Idealista pero se lo conocen mejor que nadie tienen las mejores estadísticas que nadie que no están accesibles al público ya porque si pincháis alguno en Idealista.com o en Fotocasa.es no la sacaréis tenéis que tener unos programas especiales para sacar el último dato y luego sin embargo algún periodista saca algún informe magnífico fantástico incluso hasta me parece que el organismo internacional como el Fondo Monetario Internacional utiliza los índices de Fotocasa resulta que el español normal no puede utilizar esas estadísticas lo digo esto porque tanto la experiencia del INE como la experiencia y por supuesto otra cosa que aprendí en el INE es que la metodología del censo de vivienda del año 2011 cambió radicalmente la otra no es posible coger el censo de vivienda de 2001 y compararlo con el censo de vivienda de 2011 no tiene color se hizo a partir de los padrones más que encuestas sobre todo es la base de información que dan los padrones más una encuesta que este año dudan si para el próximo la van a hacer o no porque ya dicen que con el padrón tienen toda la información del mundo y resultó que eso cambió la metodología para realizar las viviendas vacías y salieron viviendas en propiedad por un tubo utilizada y bajaron la serie de viviendas vacías entonces yo me dediqué a un pueblo cerca del mío que se llama El Muñécar que ahí se han construido cantidades enormes y resultó que mire que las viviendas que se habían construido se hubo en el censo y no había construido apenas viviendas y dice pero esto pero esto como puede ser es decir el último censo fue un cambio total de metodología que dificulta mucho hacer series a partir del censo y luego la falta de seriedad en esto y que nadie dijera nada que el INE había cambiado la metodología del censo para ahorrarse en lugar de la típica entrevista utilizó las bases padronales y una encuesta complementaria con lo cual la decisión final la toman en un sanedrín o sea al final de la base padronal más la encuesta hay una reunión a puerta cerrada de la cual sale el total de viviendas con lo cual indudablemente eso es bastante discutible bueno voy a comentar primero mercado de vivienda el problema de acceso a la política de vivienda estatal sobre los cambios necesarios a la política de vivienda antes anticipé algo sobre los alquileres un día hablando yo en público se me ocurrió decir lo que he dicho ahora 17,3% salió alguien del fondo me dijo usted no sabe de lo que habla usted no sabe que Neurostag dice que hay un 23% entonces resultó que yo me quedé sorprendido y claro vi en un momento determinado la encuesta de condiciones de vida que aparecía un apartado final que decía cesión en uso gratuita y suman cesión en uso gratuita al alquiler y la cesión en uso gratuita es como si yo compre una casa y se la dejo a mi hijo por eso que tiene que ver con un contrato de alquiler en toda regla y sin embargo vemos todavía una periodista muy agresiva como es que se mueve mucho Raquel Díaz Guijarro en cinco días te coge y te dice el 22 o el 23% el país el otro día dijo el 22 o el 23% y cuando en esta discusión surge pues entonces hay una cosa que es mano de santo dice uno iros al Banco de España iros al cuadro de estadística del Banco de España y ahí aparece la serie que sale de la encuesta de condiciones de vida pero el INE estos últimos años ha puesto mucha energía en la encuesta continua de hogares la encuesta continua de hogares que se hace constantemente con unos 45.000 hogares y que podía ser una fuente perfecta para meter ahí datos sobre todo para sacar el alquiler entonces la encuesta continua de hogares en el año 2000 la última publicada ha sido en el año 17 relativa al año 16 entonces ahí aparecía que había un 17,3 de vivienda de alquiler y un 6 o 7% de viviendas cedidas a uso por cierto que ha sido después de una tendencia al alza desde el último censo en el 16 se ha parado y yo creo que es que rápidamente en cuanto se ha abaratado enormemente los tipos de interés porque es que ahora mismo por ejemplo en el Banco de España un privilegio de los empleados era que no daba al Banco de España un préstamo con un interés muy bajo para comprarnos una vivienda y ahora me dicen los empleados del Banco de España que no les merece la pena porque los tipos de interés de mercado son tan increíblemente bajos que el tipo subvencionado del Banco de España es más alto que el tipo que consiguen ahora ahora consiguen tipos pero bajísimos y es que estas operaciones de alivio cuantitativo que se inventó el señor Bernanqui en Estados Unidos que ha continuado el señor Draghi pues sí habrán recuperado la economía pero han creado burbujas por un tubo porque eso es soltar millones y millones dándole a la máquina de hacer billetes y eso tiene inconvenientes crea burbujas en la bolsa y crea burbujas en la vivienda y crea viviendas en los precios de los activos bueno esto complementando todas las informaciones que se han dicho vamos a ver si doy con el cambio bueno bueno este se puede decir por tanto que esta es la 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 estadística de transmisiones de viviendas que se ve que toca suelo en el año 2003 y después ha crecido el 90% de lo que se está viviendo vendiendo ahora es vivienda nueva no es no es vivienda es vivienda usada perdón la vivienda nueva es la que está por ahí abajo que tiene un peso muy reducido y entonces las ventas han crecido ya desde el año prácticamente el ciclo toca suelo en el año 2013 primer trimestre de 2014 y a partir de ahora viene otra etapa de expansión que tiene energías no es tan es verdad que es un poco desigual pero esto tiene energías para dar lugar a burbujas sobre todo locales y territoriales bueno entonces en este caso hay que añadir otro dato otra información que es que las ventas a extranjeros es el 17,3% y que las ventas con hipoteca no llegan al 70% luego esto revela confirma que gran parte de los compradores son ahora inversores y sobre todo lo confirma el hecho del peso que tienen las ventas en Madrid y Cataluña donde son viviendas de lujo yo vivo en Pozuelo en el límite con Aravaca y ahí se está haciendo pues un emporio de viviendas que no bajan de 700.000 euros y entonces incluso a piñadas dice uno no son tan gran cosa para valer tan caras pero que de momento alguien lo ha dicho antes todo esto tiene mucho que ver con la vivienda de lujo que se ha hecho en otro sitio vamos a ver bueno este la estadística del índice de precios de vivienda o sea de alquileres tenemos los inevitables fotocasa idealista pero el INE hace una estadística basada en un modelo hedónico con las características con cinco características que es el menos malo de las estadísticas que hay ahora bueno pues esta estadística lo que revela es que ya hay desde el primer trimestre de 2014 hasta el último trimestre disponible que es el segundo de este año ya ha subido un 16% o sea un 16% no es una subida despreciable o sea que estamos José Manuel Naredo aludió a los tres boom que hemos conocido los que estamos una determinada edad hemos conocido el de los 70 el de los 60 con Revilla y los suyos el que fue el rapto de Revilla porque Revilla en un momento determinado pasó de los chorizos a hacer celebérrimo porque lo raptaron porque todos los días había noticias en la prensa de que pegaba pelotazos por un tubo comprando y vendiendo solares pues claro cómo no lo iban a raptar o sea que yo era realmente Revilla era un emporio fue el tiempo del pelotazo el boom de los 80 y la burbuja última que ha sido la del 97 hasta el año 2007 donde ha habido una enorme complicidad social en ella ha habido complicidad social sobre todo por parte de los ayuntamientos que siguen en las mismas un ayuntamiento se forra con una promoción de viviendas ha habido complicidad social en los constructores pero sobre todo como se ha dicho antes tiene un origen financiero porque hubo crédito por un tubo y la subida de precios fue del 200% y se iniciaron 6 millones de viviendas mientras que los hogares creados en ese periodo no llegaron a 3 millones se construyó en exceso sin previsión alguna de la demanda hubo años en los cuales se veía que se estaba construyendo a un ritmo al cual no se podía vender bueno y aquí se ve una estadística que ya dice que vuelve a repetirse la historia la línea que crece es el índice de precios de vivienda pues que crece a un ritmo ahora mismo que estamos a un ritmo anual del 7-8% pero ya tenemos acumulado casi un 17% y esa línea triste oscura que se ve por ahí abajo pues son los salarios los salarios que con la estadística salarial ahora mismo están casi en 0% de crecimiento y si cogemos el decil 3 está todavía mucho más bajo luego en este momento tenemos que los precios de la vivienda crecen un 17 cuando los salarios han crecido un 0% ¿cómo no va a haber un problema de acceso a la vivienda? es mucho más que el IPC que tiene un 2,3% de crecimiento en este periodo bueno aquí tenemos ya cómo se ha recuperado la construcción de viviendas las viviendas iniciadas tocaron suelo en el año 2013 y desde luego realmente los datos son espectaculares de cifras de viviendas iniciadas de 800.000 al año en los años de la burbuja a 30.400 que hubo en el año 13 y a 30.000 y un poco más en el año 14 ahora hemos pegado un salto en poco tiempo a 80.000 este es el ritmo de este año 80.000 es un ritmo curioso pero conviene tener en cuenta una referencia porque es verdad no se trabaja con datos pero uno puede acceder a datos he dicho antes que la encuesta de continua de hogares da que hay un 17,3% de hogares en alquiler pero también dijo que entre el año 2016 y el año 2015 se crearon en España 59.000 hogares entonces 59.000 hogares que es una cifra un poco más alta que las previsiones que hicieron inicialmente el INE pues es el margen que nos vamos a mover la demografía no ayuda a que el modelo que José Manuel ha descrito también se reproduzca la demografía ahora mismo va a estar mucho más parada y no va a tener esa fuerza y las viviendas iniciadas ya han empezado a crecer con 56.000 que es la previsión para este año esfuerzo de acceso a la vivienda el problema de la vivienda es el esfuerzo de acceso y entonces pues aquí tenemos en el esfuerzo de acceso en perdón sí tomado para el mileurista he cogido el mileurista bueno si alquila o si compra entonces resulta que ahora está creciendo más el esfuerzo en alquiler que el esfuerzo en venta porque por la caída de precios y por los bajos tipos de interés pero también es que me he dado cuenta que la estadística del INE que es la mejor sin embargo la estadística del INE da un número índice no dice cifra absoluta y para poder hacer comparaciones de renta y medir la accesibilidad hay que coger la estadística de tasaciones la estadística de tasaciones está creciendo muy poco luego este gráfico tiene una trampa que es que se ve que el problema de accesibilidad acentúa más en el alquiler que la propiedad pero es que la propiedad está utilizando una estadística de precios que está un poquito por debajo de la realidad o sea cogiendo una tasa de crecimiento con la del INE se aproximarían más pero en todo caso lo que dice es muy expresivo el banco hipotecario aprendía aquello que después dentro del PSOE ha trascendido mucho que una familia normalmente no se le debe prestar una vivienda si ellos suponen más de la tercera parte de esfuerzo de ingreso y entonces normalmente ¿qué dice este gráfico? pues este gráfico lo que dice en este momento es que el esfuerzo de acceso es del 71,1% para los alquileres y del 58% para el acceso en propiedad o sea quiere decir esto que no es posible para un mileurista y un mileurista es casi un privilegiado porque hace cinco años mileurista era el fondo pero ahora es mileurista mil euros netos que es lo que he puesto aquí mil euros netos pues está bien o sea que en este momento está claro por tanto que la solución es el alquiler privado o una cosa que está pasando muy frecuentemente muchas familias yo que sigo estudiante en Madrid venido de provincia y he pasado por pensión y por muchos sitios pues ahora lo que se realquilan son habitaciones o sea se realquilan habitaciones y no es frecuente no es raro que se alquile una habitación por 350 euros o 400 euros al mes una habitación luego hay un serio problema de acceso a la vivienda en este momento bueno y la vivienda protegida como veis pues se venden unas la vivienda protegida en este momento se están vendiendo porque esta es la estadística de ventas la estadística de ventas y entonces lo que sale es que las viviendas protegidas están ahora mismo en torno a unas 20.000 aquí están nuevas y usadas o sea porque luego están las que se revenden vendiendo en negro luego cobrando en negro un sobreprecio ¿no? entonces esto supone el 4% del total de ventas o sea que ahora la vivienda protegida en este momento pesa poco pero es que no ayuda tampoco además de pesar poco no ayuda casi nada a la se puede decir a resolver el problema social y este gráfico lo que revela es como el precio de la vivienda protegida se ha ido aproximando crecientemente al precio de la vivienda libre en este momento en este año he calculado que está en el 75% en el pasado estaba en torno a un 50% pero es que hay dos comunidades autónomas como son Castilla-La Mancha y Murcia donde el precio de la VPO es un 110 y un 102 los precios de la VPO están por encima esto ha desacreditado mucho a la VPO al margen de que no nos guste como sea una fuente de conflicto la gente ha notado una cosa que es que en el mercado encontraba viviendas más baratas que la VPO y la VPO estaba hecha con toda la rigidez del mundo cuando la VPO lo que tiene es un precio máximo de venta nada impide que una VPO hubiera seguido también el precio luego por tanto la VPO en este momento no es solución es una fuente de corrupciones y alguien me dijo que un barrio del norte de Madrid donde todas eran en VPO es frecuente ver a chicas de servicio llevando niños o sea que hoy en un momento se considere vivienda social una vivienda donde tienen chicas con servicios llevando a los niños por la puerta pues esto tiene poco de social y los precios absolutos de la VPO en Madrid están por encima de los 200.000 euros entonces esto que tiene de social pero lo que sí se encuentra uno una advertencia cualquier operación grandiosa de estos tipos chamartín siempre terminan consolándonos con la guinda del pastel de estas habrá unas 4.000 viviendas serán 22.000 o serán 17.000 de las cuales 4.000 serán VPO serán viviendas sociales pero ¿a qué precio? o sea que es que incluso lo que se pone como guinda del pastel el negociador en este caso el Ayuntamiento de Madrid tenía que decir oiga haga usted viviendas sociales de alquiler con un alquiler social que salga eso a 300 euros el mes pero esto no lo harán por cierto que el Ayuntamiento de Barcelona está mostrando iniciativas mucho más dinámicas en materia de política de vivienda que el Ayuntamiento de Madrid no sé si es porque está el amigo Javier Burón allí pero desde luego se está notando muchísimo se está notando en el Ayuntamiento de Barcelona tiene ideas y aportaciones el Ayuntamiento de Madrid está en este momento no dice nada bueno entonces la política de vivienda estatal si termino lo más importante lo que se ha dicho es ahora vamos lo que se ha dicho lo más lo más relevante se puede decir en los últimos tiempos ha sido la pérdida de significación de los planes de plurianuales la equiparación fiscal yo creo que si esto es un logro en este momento un logro provisional está equiparado fiscalmente la propiedad del alquiler eso se hizo cuando el rescate el memorándum obligó a que el PP quitara pero sucede una cosa en la izquierda porque como yo de vez en cuando todavía conecto en Pozoro y también con algo del PSOE cuando sugiero lo de la equiparación me dicen no hay que meterla en el alquiler no pongáis la equiparación la degrabación en el alquiler porque rápidamente llega el PP o el otro y la pone en propiedad y eso es mucho más potente y mucho más fuerte que la otra pero cuesta trabajo de todas formas también es que la gente tiene la cultura que tiene o sea a mis amigos de la agrupación del PSOE de Pozoro cuando hubo congreso reciente del PSOE de Madrid les hice yo una enmienda naturalmente yo no podía aspirar a ir yo no doy el nivel para ir ya a esos congresos naturalmente esa agencia de colocación que son las agrupaciones del PSOE naturalmente que me iba yo a ir al congreso del PSOE pero todavía me tienen un respeto porque yo fundé esa agrupación hace 40 años nada menos entonces me tienen un cierto respeto y les doy las enmiendas entonces les dije una enmienda les dije que la VPO sea totalmente de alquiler que no haya VPO para la propiedad de alquiler me volvieron muy compujido y me dijeron Julio fue imposible un tal Gómez Chamorro que procedía de Alcorcón este puso allí sometió a votación y la masa enfervorizada en propiedad en propiedad luego no pensemos que esto es Andalucía y Extremadura no, no es el militante del PSOE de Madrid en masa dijeron no al alquiler termino con lo último sí yo diría que los principales problemas de la vivienda en España lo tomo de carmetrilla los altos precios los altos alquileres privados la escasa oferta de viviendas sociales el poco peso de la política de vivienda dentro de la política económica y social y actuaciones crear un parque público y suficiente viviendas sociales en alquiler los ayuntamientos tienen que tener un registro de demanda de acceso a la vivienda en alquiler en Andalucía lo tienen pero tienen un registro de demanda de viviendas en propiedad pero eso es propio de Andalucía y Extremadura son zonas menos urbanas lo que uno lo que uno se espera es que los de Madrid reaccionen igual luego una mejor y mayor aproximación estadística al mercado de alquiler de cuyos precios solo se conocen los que divulgan idealista y fotocasa la rúbrica alquiler de vivienda del IPC no aporta ninguna información realización de previsiones rigurosas de demanda de vivienda apoyada sobre todo en el proceso de formación de nuevos hogares insisto en que utilicéis la encuesta continua de hogares que es una fuente buena o sea en este momento son 50.000 hogares a los que se investiga todos los años y se les saca bastante información luego establecimiento de objetivos cuantitativos porque ahora dicen hago esto y dice a cuántos y dónde y luego modificar la normativa sobre viviendas protegidas o se tiran o se les deja porque es que es muy complicado decirle a un tipo de un pueblo de mi tierra de Chauchina que yo me paso este caso que lo que haga sea viviendas en alquiler dice que ni hablar que es que yo la propiedad la propiedad de todas formas en Andalucía se ve la VPO como la fábrica como no quieren tener fábricas porque en Andalucía no hay industria porque la gente no la quiere o sea totalmente los ayuntamientos son agresivos contra la fábrica mi pueblo tiene un puerto inmenso un puerto inmenso y no hay ni polígono industrial ni nada y no tiene tráfico ninguno porque el pueblo en masa se opone o sea ven en su vida ligada al turismo y al ladrillo y entonces no hay industria y ellos la industria es la VPO y luego las correcciones a la ley 4.2013 la última LAU que considera el alquiler como algo transitorio alargaría el plazo ha sacado el tema del control de alquileres y claro los enemigos la enemiga sale de toda la historia del franquismo que por tener una LAU que dejó para los alquileres acabó con el alquiler o sea que esto habría que hacerlo haciendo un apartado para determinadas zonas porque indudablemente está claro que si tú automáticamente frenas la evolución del alquiler frenas la oferta esto es un tema o sea se acaba la oferta vivienda alquiler por eso tengo me simpatizo con la idea pero sin embargo no puedo confirmarla porque indudablemente ha tenido muchos problemas y otro tema otra experiencia que he sacado también del paso por la empresa de suelo por suelo y con ello termino es que normalmente todavía es posible recuperar aunque lo paralizaron pero que todavía cuando hay una nueva promoción hay que ceder al ayuntamiento pues un 10% una parte y destinar una proporción a viviendas sociales bueno ese 10% lo cogen los ayuntamientos y lo monetizan o sea un ayuntamiento llega y además se lo vende al promotor más barato que lo compró el promotor o sea no a la monetización ni a la venta de la cesión esta de suelo que se le da o cesión de edificabilidad que se le cede al ayuntamiento porque realmente un ayuntamiento y estoy de acuerdo con lo que se ha dicho que un ayuntamiento puede hacer política de vivienda siempre porque controla sobre todo la política urbanística pero sin embargo lo que estamos viendo sobre todo el noroeste este de Madrid un día explota porque de ahí no hay quien pueda salir pues está metiendo toda la población de Madrid ahí de medio pelo para arriba y entonces prácticamente de ahí ya prácticamente no se puede salir o sea que en este momento está claro que todo está conectado con todo muy bien siento haber sido el último y no decir cosas nuevas pero bueno algo he dicho bueno vamos tenemos poco tiempo para debate pero yo creo que hay algunos temas que realmente merecen apenas si queréis os ponemos aquí casi mejor yo creo que ha habido ha habido muchas todas las propuestas interesantes algunas de ellas algunas de ellas pueden ser polémicas pero de cualquier manera insisto en que casi todas ellas suponen un vuelco importante un poco a lo que existe de hecho hay una pienso en que todos los aspectos curiosamente más que la pienso es decir hay un punto que todo el mundo ha existido y es el sistema de información que tenemos sobre la enmienda es un desastre por decirlo de alguna forma parece que todo el mundo ha existido con ello con este sistema es muy difícil realmente afinar una alternativa buena porque no sabemos lo que existe en términos de alquiler porque no sabemos lo que existe en términos de precios porque la variación de los sistemas digamos de descenso nos ha transformado a series etcétera bueno este es un tema importante que yo creo que hay que poner en relevancia habrá que ver por qué sucede esto y la posibilidad si es que existe de rectificarla segundo tema yo creo que es muy importante y es desarrollo de la vivienda de la UPO pública bueno yo creo que todos habéis insistido particularmente de ello mi pregunta es entonces nos cargamos la UPO yo creo que hay es decir ha habido algunas limitaciones al respecto y otras limitaciones tajantes sobre el tema no tiene sentido la UPO bueno yo creo que es un tema que es importante yo lo dejaría para las autonomías o sea que en el caso andaluz y extremeño veo tal afijación en la propiedad o sea que habría una política estatal donde me olvidaría de la UPO en propiedad para siempre la centraría en el alquiler pero luego una cosa que quizá no habéis tocado ni a mí me ha dado tiempo a tocar es que este es un estado terriblemente descentralizado o sea España es un país muy complicado para hacer política de lo que sea y entonces resulta que tú puedes que un plan lo que hace es estatal que luego lo ejecuten ellas metería solamente vivienda de alquiler pero le dejaría como hicieron astutamente esto del PP dijeron definieron en el plan 14-17 definieron lo que era una UPO 90 metros cuadrados con un precio en una función simplemente una definición y luego que cada autonomía haga lo que quiera porque resulta que conozco a bastante gente sobre todo en Andalucía de pueblo que eso del alquiler es una humillación o sea que el alquiler es como el ser el paria de la familia y la gente todavía dice y vive de alquiler lo dice como una cosa despectiva por tanto en lo público en lo estatal solamente el parque público de vivienda de alquiler estimulando a los ayuntamientos y luego si alguna autonomía quiere pues que haga su VPO pero indudablemente con un control también o sea que no vaya esta historia de que en Madrid salga una VPO a 250.000 euros y estén las chicas de servicio en la puerta del barrio este de Madrid esto es absurdo o sea que pongo es más bien una duda lo que planteo ¿estás de acuerdo? más o menos si más Jesús perdón me quiero introducir una cosa respecto a esto yo no me voy a dejar de decirlo respecto a esto de la reserva ¿puedo darte mi opinión respecto a esto? cuando tú eres la ponente en otra mesa no, no no, no sí 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 no es que yo creo que nos olvidamos de una dimensión de la vivienda protegida que no es nada menor y que ojito ojito porque claro la vivienda protegida si me decís no subvencionar la de compra puedo estar de acuerdo pero ojo la vivienda protegida a su vez es una reserva urbanística que nos permite control de precios del suelo porque fijamos los precios limitados de venta y eso no lo podemos perder de ninguna de las maneras si denostamos la vivienda protegida estamos cargándonos las reservas urbanísticas y por lo tanto ojo ojo pero eso sería perdón ese sería ¿por qué? ¿por eso? bueno sí es que eso es la vida pero es que claro no da tiempo lo que tú comentas el fondo es cierto pero el la misma el mismo argumento se puede decir para el alquiler sí o sea que si realmente estamos en contra como decía Julio de que haya un control porque eso tiene una connotación sobre la oferta teóricamente debería tener la misma el mismo criterio para la venta con lo cual al final yo creo que la VPO al margen de un control de precios lo que ha generado y de verdad lo que ha dicho Julio es una cuestión de corrupción etcétera pero es que es ineficiente es ineficiente por muchísimas facetas primero porque no no soluciona el problema de acceso a la vivienda no lo soluciona segundo los criterios que se han utilizado a nivel autonómico han sido lo que decía Julio han sido muy heterogénicos en Madrid además había como 4 o 5 tipologías de VPO había VPP o esto había de todo precisamente para satisfacer cuestiones políticas y no tanto de acceso a la vivienda es lo que ha habido en Madrid ha habido experiencias buenas seguro pero en realidad el acceso a la vivienda no se puede solucionar mediante el acceso a la compra y sobre todo mediante una vivienda que no es no responde ni siquiera a la tipología ni siquiera a la descripción de la vivienda a lo que la dimensionada de la población requiere y después como solucionas el problema de las reventas como solucionas el problema hay muchísimas facetas que no y segundo el problema de la vivienda hoy no es un problema de construcción hay una sobre oferta se ha dicho aquí durante muchos ponentes hay un problema de sobre oferta antes de pensar si seguimos construyendo habrá que solucionar que hacemos con la cantidad de viviendas ociosas que hay en el país Paco tú querías decir algo al respecto no bueno que no conozco las especificidades de Andalucía ni las manías y tal pero vamos yo creo que en un caso de una región metropolitana como esta y mucho más en el Ayuntamiento de Madrid yo haría desaparecer la VPO de compra digamos absolutamente o sea que creo que eso luego a mí me parece que la VPO ha sido tremendamente eficiente depende para qué la VPO ha sido un procedimiento de desviación de rentas y de acumulación de los propietarios que estaban en la VPO no solo por las reventas yo recuerdo cooperativas aquí en Madrid incluso de sindicatos y de organizaciones rojas que te cagas donde se hacían chalés VPO viviendas pareadas y donde en esos mismos chalés se planeaban de antemano para ampliar la vivienda por arriba y por abajo con lo cual según a mí esto de decir que tiene 90 metros te da igual porque todas estas se han convertido en 200 metros y no me extraña que haya servicio servicio yo creo que la VPO ha sido un componente esencial del procedimiento de acumulación digamos inmobiliaria en España fundamental las mayores fortunas andaluzas han sido la VPO eso no lo sé pero entonces yo quisiera otro tema que hace de aquí que es progémico ayudas al alquiler entonces o sea si nos cargamos la VPO de alguna forma que sería la manera digamos más frecuente que ha sido la vida de la compra ¿tendríamos que cambiar la vida de alquiler o realmente como algunos decís esta medida es una medida que justo te revierte y es contraproducente y se absorbe en cuanto decísimos 68-70% en Francia el 78% el 78% planteo esta porque ha salido con diferentes opiniones yo discrepo no voy a separar de lo que se ha dicho pero sí discrepo una cosa si uno mira las estadísticas de precios de alquiler en Alemania que sí hay y son buenas y hay ayudas al alquiler no aparece esa absorción del precio no aparece no aparece es decir ha habido incluso épocas de deflación cuando en Europa en España o Reino Unido había una inflación de activos tremenda tú veías la estadística de precios en Alemania que precisamente curiosamente en Alemania están intentando ahora cambiar de política para hacer una política similar a la nuestra claro todo el mundo pero Europa bueno pero la realidad la realidad es que cuando se han aplicado esas políticas han funcionado no ha sido estoy de acuerdo bueno mira yo te ofrezco una amplia bibliografía si si no pero yo hablo de estadísticas y de modelos porque una estadística sin modelo no es nada no bueno pero es la realidad un modelo siempre sabemos que hay una serie de hipótesis de partida cuestionables hablo de estadísticas reales de precios cuál ha sido la evolución del precio en Alemania de vivienda en alquiler y no es cierto que se haya encarecido todo lo contrario de hecho es una de las razones es una de las razones para que buena parte de la digamos de los productores y los tenentes de las empresas de tenencia de viviendas de alquiler la rentabilidad para sus fondos efectivamente es muy baja porque ha habido una rentabilidad una inflación muy baja y por lo tanto se han planteado que eso tiene que revertir y prefieren ahora intentar el modelo pero la realidad en Francia y en Alemania no ha habido inflación de activos aunque ha habido perdona pero no es cierto bueno o sea los datos que tengo yo yo hablo de las estadísticas reales yo hablo de estadísticas reales en Inglaterra en Francia en Finlandia en Estados Unidos en Alemania en Estados Unidos no es el mismo modelo que aquí no ni en Inglaterra ni en Francia yo hablo de los países donde se han aplicado modelos con control de precios y ayudas al alquiler control de precios al alquiler y ayudas al alquiler cuya economía se fundamenta en la exportación y por lo tanto la vivienda es una cosa secundaria para el modelo económico totalmente secundaria entonces hacer comparaciones con un país competitivo altísimamente competitivo industrialmente y que además entre otras cosas nos exportó capitales a nuestra propia burbuja o sea porque realmente la burbuja fue financiada en parte por los fondos alemanes en gran parte o sea que yo no compararía con Alemania porque entre otras cosas uno de los problemas que tenemos pienso es que queremos solucionar el problema de la vivienda dentro del problema de la vivienda por decirlo así dentro del sector cuando el problema es del sistema económico del país el problema es que probablemente como se ha dicho y no quiero que se olvide es que parte del problema de la vivienda se soluciona con el incremento de los salarios así de claro y segundo a medio plazo parte del problema de la vivienda y de ese cambio que se quiere estratégico vendría del lado de una industrialización del país siempre postergada y a la que nunca se pone digamos un proyecto sobre la mesa ¿no? el problema es que con ese planteamiento no hacemos nada claro es que no, no, no si no lo digo como crítica lo digo que es así yo le he dicho que no se haga nada en lo inmediato claro, es así pero usted tiene totalmente razón el problema es que nos paramos porque la respuesta es esto no tiene solución entonces el tema es bueno, es que en parte es verdad claro, no, no es que es verdad o sea, creer que este sistema es verdad pero ¿cómo intervenir para hacer algo? ¿vale? ¿cómo intervenir? ¿hacemos ventilla más de acederas? ¿intervenimos ahí o lo dejamos como estaba? intervenimos ¿no? sí, sí y el resultado es espectacular entiendo, ¿no? entonces quiero decir quiero decir y hay un tema y hay un tema que quiero enlazar votar eso de ese resultado espectacular hubo una intervención en Ventilla y hoy es el barrio de la margen izquierda más deprimido de todo Tetuán pero ¿cómo era antes? no me digas cómo era antes antes era más similar a nosotros el anchabolismo el anchabolismo bueno, lo que quiero decir no, no, no no, no yo antes decía política y estrategia yo creo que hay un tema de estrategia hay una discusión sobre si es bueno o no la subvención pero que ese tema no significa que queramos volver a todos igual creo que bueno, es que en parte está saliendo pues lo del modelo o lo de Alemania lo que muestra Alemania es que hay otro modelo lo que tú dices pero entonces eso puede ser vamos, de gran interés ver que hay otro modelo ¿no? entonces en ese sentido el ya aparte del cambio en general de reconversión inmobiliaria desde una perspectiva amplia estábamos discutiendo que un poco lo que quería comentar al principio lo de si se subvenciona o no entonces el alquiler bueno, porque discutimos primero claro, yo quitaría pues las desgrabaciones y todas las ayudas claro, a la compra eso por supuesto para dar más cancha al alquiler pero luego es que en el alquiler yo creo que no se puede decir que sí o no radicalmente porque claro el tipo de ayudas puede ser diverso y aparte es un poco lo que me parece que tú mismo habías comentado la fragmentación de los mercados y esto ¿no? entonces claro no se trata de dar un tratamiento indiscriminado a todo el colectivo social y a todos los problemas que hay entonces en ese sentido construir vivienda social de alquiler social nueva pues en primer lugar lleva tiempo pero lleva bueno pues primero suelo comprarlo entonces todo el tema si es que no hay claro pero que entonces en ese sentido pues hay una figura que ha funcionado en el País Vasco que precisamente de las viviendas no habituales pues hay gente que está interesada le acceden al alquiler entonces pero es alquiler social porque luego el Estado pone una parte para que la persona que lo habite no lo habite a precio de mercado y eso puede ser inmediato siempre y cuando claro haya un stock que es lo que según los sitios pues claro habrá que investigar y ver cuál es el Estado del Stock que es lo que decía yo porque en eso en lo de San Sebastián también pues bueno ha sido fácil verlo y luego entonces encima lo cruzaron a parte de Catastro Padrón pero luego con el recibo del agua todo esto y tal y ya entonces mandan una carta que van a poner un recargo del IVA y entonces claro quien no recurre quien calla otorga es que la tenían por ahí que no era habitual y tampoco estaba porque ya empiezan a decir no, no es que esta estaba alquilada a estudiantes esta es que estaba a no sé qué o esta pasa viene toda la casuística pero es fácil mandas una carta y ya casi se te depura el colectivo ¿no? entonces en ese sentido yo veo que tendría que ser por ahí y después si es una cosa de urgencia pues claro entonces se puede hacer que personas que lo necesiten se les suplemente claro el alquiler como en ese caso que decía yo ¿no? pero claro para mí no cabe decir sí o no pues a la subvención sino que habrá que ver pues todos estos problemas y cómo y qué tipo de subvención y es decir cómo es la cosa ¿no? yo quisiera que sea moderador desarrollar es decir tener una proporción parecida a Italia en vivienda social es decir en vivienda pública de alquiler que es una vivienda social nos implicaría dedicar a ella la mitad de lo que se construyó durante 25 años es decir ¿es posible? muy difícil ¿no? poco a poco se puede empezar pero hay que empezar por poco ¿empezar? yo quería decir un par de cosas una cosa que no hemos comentado antes que quería decirlo pero aprovecho ahora y es el impacto que tiene estamos hablando de economía también vivienda y ciudad la intervención pública en vivienda construye ciudad ¿eh? y construye infraestructuras y equipamientos etcétera etcétera es decir tiene una tiene no podemos disociarlo por tanto cuando hablamos de intervención en vivienda pública estamos hablando de algo más ¿eh? y eso es un valor añadido que debemos siempre considerar y cuando estamos hablando de posibilidad de subvencionar a jóvenes o jóvenes o a colectivos para el alquiler con unos precios controlados etcétera etcétera y con gestión inversión en gestión intervenir ¿eh? lo que estamos diciendo es que estamos no solamente haciendo que una parte de la población permita emancipación maduración y meterse en los ciclos económicos que también tienen sus ventajas sino que además estamos favoreciendo una mayor integración por así decirlo dentro de la ciudad hay ciudades la ciudad consolidada es muy homogénea en la medida en que determinadas con ese tipo de actuaciones que son locales se pudiera realmente eso actuar pues se podría de alguna manera hacer que la sociedad o los barrios por así decirlo fuesen mucho más heterogéneos de lo que en este momento lo pueden ser tenemos barrios en el caso de Madrid pero otros barrios hay barrios que son Moncloa etcétera etcétera que son por envejecimiento y por otros factores son expresivamente homogéneos realmente favorecer ese tipo de políticas permite tiene otras ventajas y esas ventajas que son difícilmente valorables en términos económicos hay que considerarlas también porque bueno están ahí o sea que me quería nos quedan cinco minutos escasos seis minutos si perdón quería si quizá yo os diría casi una última palabra a cada uno a cada uno de un minuto o dos minutos sobre si queréis en el diálogo rectificar algo o rebatir algunas opiniones aquí empezamos por Paco bueno yo creo que esta discusión última da para mucho y no la vamos a resolver aquí pero de todas maneras estoy de acuerdo completamente en que lo de la subvención al alquiler o las ayudas al alquiler que además no solo son las subvenciones también está el control de precios el control de la revalorización en el siguiente contrato o sea hay un montón de cosas que vienen a ser parecidas o van combinadas entonces estoy de acuerdo que la subvención depende digamos a donde te dirijas y a quien te dirijas y tal el problema es para que se quiere utilizar la subvención entonces ya se ha dicho ya se ha dicho pero insisto si lo que quieres es que incida sobre el nivel de alquileres del mercado no va no va a ocurrir y en todo caso en sitios localizados y vuelvo a poner de ejemplo Berlín ha ocurrido lo contrario entonces para que se quiere utilizar una cosa una cosa es la política asistencial otra cosa es la política para los activos que he dicho los activos relativamente pobres o de bajos salarios y otra cosa es el mercado en general y hay que ver para que se quiere utilizar esto porque entre otras cosas yo creo que subvencionar a los activos de bajos salarios parte de su alquiler mantiene elimina la presión por los incrementos salariales así de claro o sea no solo tiene el efecto de que se queda parte de la renta el arrendador sino que el que alquila tiene menos presión para demandar un pago justo de su fuerza de trabajo porque se acostumbra y esto está también bastante estudiado se acostumbra a ese nivel de alquiler ¿está así? esto es más débil esto es más débil esto es más débil sí no así lo que se me pasó a decir ahora era un poco pues de todo el stock pues por ejemplo a mí me parece una vergüenza que no se sepa lo que está haciendo el banco malo porque no sé quiero decir que ahí de pronto todo eso tendría que ser transparente digo porque yo hablaba de forma más general de investigar el estado del stock es decir en vez de meter la cabeza debajo del ala pero esto ya a todos los niveles y municipal como ponía el ejemplo de San Sebastián o tal pero luego es que claro pues lo que nos le recibo es que si no tiene filtro de entrada que es decir que verá a quién y cómo que compra pues claro le darán los descartes y tal pero luego está un poco de salida porque no hay política de vivienda y no se ve cuáles son las prioridades ni nada pues en todo es solo pues lo de los fondos buitre o esas cosas pues por relaciones o por tal por lo que hemos visto entonces claro me parece clave dentro del marco pues hombre que hubiera transparencia porque si hay trabajaban trescientos y pico funcionarios según la memoria y con quinientos más colaboradores o sea que por lo menos tiene una entidad que claro deberíamos saber justo en general y qué bolsas de suelo tiene para entonces que se pudiera poner de acuerdo con los ayuntamientos de los sitios o no es decir y ver si se daba ciertas prioridades o lo que fuera ¿no? Sí yo crearía la vivienda social de alquiler y eliminaría el problema que se ha dicho de que gracias a la VPO se hacen reservas de suelo para viviendas que van a tener el precio controlado no tan controlado porque estamos se ve clarísimo que la VPO se vende en negro cobrando una cantidad adicional pero bueno lo que haría era sustituir en este caso la palabra vivienda protegida VPO no sé cómo viene la ley de suelo se llamaría vivienda social de alquiler o algo buscaría que esa situación conveniente positiva que tú dices se mantenga pero que no sea la VPO tradicional que es fuente de todas las corruptelas habidas y por haber ¿no? o sea es el lugar donde toda corrupción tiene su asiento parafraseando a Cervantes que decía que la cárcel es el lugar donde toda incomodidad tiene su asiento pues la VPO no creo la suma de corrupciones que hay asociada con la VPO es increíble ¿no? luego otra cosa también que se me ocurre es que uno ve que en cuanto cambia el mercado el principal dinamizador el que hace verdaderamente burrada son los ayuntamientos es verdad que lo financiero es lo que explica lo que pasa pero sin embargo el talante de los ayuntamientos es bochornoso o sea que es que lo que uno ve es que arrasan las formas de actividades productivas yo he visto en Pozuelo ahora mismo que había la estación se hizo antaño la estación de Pozuelo porque allí había una fábrica de chorizo para que pudiera darle salida entonces había un mini poligonillo industrial el mini poligonillo industrial a cada vuelta de tuerca se lo han cargado pero han arrasado todo para que Priconsa construya ahora 500 viviendas al margen que no hay ninguna necesidad en Pozuelo de 500 viviendas y habría que ver si hay demanda para todo lo que se va a construir yo lo que creo es que de alguna forma habría que hacer posible que los ayuntamientos no tuvieran tanto interés en la construcción porque es que esto acaba afectando a la estructura productiva del país en cuanto se dispara otra vez el boom inmobiliario reaparecerá el déficit exterior porque tú no produces nada y toda la demanda todos los recursos productivos del país van hacia construir casa es decir en los primeros estos años tras la crisis se han recuperado las exportaciones lo más positivo que puede producir la economía española ahora es que de tener un 25% del PIB de exportaciones estamos ahora en un 37 o 38% pero yo he detectado rápidamente que en cuanto empieza otra vez la construcción a ponerse en 100 150.000 viviendas automáticamente deja de muchas de esas actividades se abandonan porque los beneficios que se obtienen y las plusvalías son mucho mayores y entonces el primer cómplice es el ayuntamiento es que el ayuntamiento expulsa yo he oído decir al ayuntamiento de Salobreña que la fábrica de azúcar que había una de las dos fábricas de azúcar que había allí iba a darle una mano de hostias al propietario si no se la llevaba o sea un ayuntamiento bebe los vientos por una construcción de viviendas un ayuntamiento de pueblo normalmente tiene la plusvalía del solar tiene la tasa de licencia de obras tiene el ICIO tiene la plusvalía de la vivienda y tiene el IBI que le llamaban los alcaldes de la Vega de Granada le llamaban un sueldo para toda la vida es decir que en este momento habría que desligar esto de alguna manera porque si no es que son unos ayuntamientos hostiles a actividades productivas alternativas a la construcción de viviendas solo les gustan actividades productivas que se hagan dentro de casa pero no un parque ni un polígono industrial ni muchísimo menos o sea que en este caso y en esto las autonomías las tan valoradas autonomías porque las autonomías es una cosa que la izquierda últimamente la da una más que por decir que es cojonuda la descentralización y que las autonomías son fantásticas yo no sé que tiene que ver la izquierda tradicional con la descentralización a ultranza pero uno lo que ha visto es que las autonomías no han estado a la altura ni muchísimo menos o sea las autonomías ni han hecho cálculos ni han estimado y han favorecido todo tipo de estimulación y además hay que decir ya también en su pasivo que se han cargado las cajas de ahorros porque los culpables de la destrucción de las cajas de ahorros fueron básicamente las autonomías que las hicieron a las cajas de ahorros Banco del Estado y he sido presidente de una caja de ahorros siete años y puedo hablar gracias Julio Alejandro un minuto vale solamente dos cosas una la política de vivienda obviamente es a largo plazo todas las medidas que se puedan pensar en el corto plazo no van a tener una incidencia muy grande pero si no empezamos obviamente no tendrá su futuro la política de vivienda solo puede ser también alquiler la política pública la incidencia y la intervención del Estado tiene que ser en todos los ámbitos en la hablaba antes del tema del suelo digamos nacionalización de la plusvalía del suelo como pasa en el Reino Unido que les ha revertido bastantes beneficios segundo la fiscalidad la fiscalidad se me voy a comentar hay países que van a tener introducido un impuesto a la tierra un impuesto al suelo para que el suelo no esté ocioso porque la expropiación obviamente sabemos que es muy cara los ayuntamientos no pueden ejercerla el Estado tiene que integrarse y activar también el tema de precios tiene que haber una política de precios razonable y por supuesto se tiene que involucrar en materia de rehabilitación se ha hablado que la rehabilitación no llega también porque las ayudas públicas tardan mucho en llegar y no sabemos los problemas que tienen los edificios y por supuesto la construcción a largo plazo del parque público en el momento que haya un equilibrio o más o menos un equilibrio como otros países entre vivienda compra y alquiler los precios se modulan y eso es un antídoto el mejor antídoto contra burbujas especialmente Casi no tengo palabras únicamente decir lo de la política de vivienda y planes de vivienda yo los planes de vivienda de verdad no de ahora sino hace muchísimo tiempo no le veo ningún sentido la competencia es exclusiva de las comunidades autónomas se pueden hacer mejor sí, se pueden hacer mejor pero para eso realmente habría que poner fondos y tendría que haber un consejo nacional como existe en Sanidad pero en Sanidad tampoco funciona especialmente bien un consejo sectorial de vivienda a nivel de coordinación de comunidades autónomas que en vivienda no existe en Sanidad es muy flojo y eso tiene que ver con la descentralización y la pérdida de alguna forma de control de información de todo lo que se está hablando se han perdido los sistemas entonces cada comunidad autónoma tiene su sistema y está bien que haya diferencias porque en Canarias es distinto la autofostrucción es distinto que no se puede aplicar en otros sitios pero realmente se ha llegado a un tema que además lo que está produciendo es una desigualdad creciente que es la otra cuestión en este sector se está produciendo igual que hay actuaciones magníficas y tiene que ver con lo que decía escandalosa cuando no hay intervención en contra de los propios intereses de los ciudadanos o sea que eso es bueno no quiero bueno muy bien muchas gracias a todos lo dejamos lo dejamos aquí yo creo que hay que hacer un resumen con esto yo sí yo haré un resumen esta tarde de todo esto si haremos un resumen la medida no posible no es fácil hacer un resumen tenemos que hacer y daremos también tenemos un debate ya abierto un poco a todo el mundo que participe y nada más muchas gracias por estar aquí muchas gracias también a los ponentes por su generosa dedicación y nos vemos esta tarde nos vemos teóricamente a las tres por lo tanto en todo caso a las tres y diez decida por sí tres y cuarto aquí mismo arriba para la última sesión que es la sesión jurídica en la que estáis todos invitados vale muchas gracias